Saludos, bienvenidos a Atenas, Bienvenidos al Estadio Olímpico de Oaxaca, donde en breves instantes va a empezar un interesantísimo encuentro de baloncesto que va a enfrentar al equipo que están presentando en este momento, en este pabellón, el Panacinaikos con el equipo español vasco del Tau Cerámica. Estamos en el tercer encuentro de cuartos de final, es el momento de la verdad, es el todo o nada. Quien gane este encuentro viajará el 28, 29 y 30 de este mes a Praga, a la República Checa, donde se disputará la Final Four, el trofeo más preciado del viejo continente. Está con nosotros Rafa Vecina, saludos Rafa. Pues buenas tardes desde aquí Diego. Vaya ambientazo, 18.000 almas aquí gritando al unísono Panacinaikos y coreando a sus jugadores, algo que puede afectar sin duda al juego de un equipo rival que no esté plenamente concentrado. Bueno, aquí se ha hablado muchísimo del planteamiento de jugar en casa o no jugar en casa. Hemos oído hablar a Ivanovic, a Malkovic, hemos oído hablar a Obradovic, a Perasovic y evidentemente la gente que pueda estar aquí, no sé si habrá gente de Vitoria o no, pero nosotros que estamos aquí in situ es tremendo ver a 18.000, bueno no sé si son 18.000, pero puede ser que sean 17.995, el pabellón lleno, presionando muchísimo. Una presión para árbitros, presión para jugadores y sobre todo para los de casa, que en este caso es el Panacinaikos, desgraciadamente para nosotros los de aquí de Tao, pues importantísima. Diez veces se han enfrentado estos dos equipos a lo largo de la historia, siete victorias para el equipo del Panacinaikos, tres para el equipo del Tao, pero hay una estadística que es un poco más preocupante. El equipo del Tao ha jugado cuatro veces aquí en Grecia frente al Panacinaikos, no ha ganado nunca. Es hora de romper las estadísticas. Bueno, ya lo habíamos comentado en el primer partido, era muy importante y era el momento de romper la estadística. No pudo ser, ese día pues no se estuvo acertado, sobre todo en el tiro exterior, pero bueno, siempre queda también la otra estadística, que era que Tao también en su casa estaba invicto, tampoco se rompió. Entonces, bueno, pues tenemos otra oportunidad más. Hay que decir que el primer cuarto de final se jugó el martes día cuatro, ganó el Panacinaikos aquí en esta misma pista por 84 a 72. Un partido en el que el Tao dominó en el rebote, pero perdió muchos balones. Sí, así fue. El juego interior de Tao, a pesar de, sobre todo, de haber tenido faltas en el caso de Thiago Sklitter o Luis Escola muy importantes, acabó dominando el rebote. Muchos rebotes en ataque, que además fue lo que le permitió estar cerca del marcador. Y en dos minutos, en los que Panacinaikos se puso a defender en primera, los primeros pases, líneas de pase, pues consiguieron irse. Y bueno, ahí fue un poco el tema de la victoria, y sobre todo lo que tú decías, el tema de las pérdidas de balón, que creo que fueron 24 pérdidas en el primer partido. Claro, evidentemente eso le dio 16 extras posesiones para poder convertir. Bueno, pero la serie se trasladó a victoria, el pasado día 6, victoria del equipo del Tao por 85 a 79, en un partido que ya se vio de otra manera un Tao, que volvió a dominar en el rebote. El equipo del Panacinaikos lo está dominando en el perímetro, pero ahí sí que se vio la verdadera fuerza de este equipo. Sí, se volvió otra vez a controlar el rebote, sobre todo se perdieron muy pocas pelotas, y lo más importante, a diferencia del primer partido, el famoso pick and roll que ya pulula por toda Europa, ese de Luis Escola, de la pareja de moda Luis Escola-Brilloni, en el primer partido hubo muchas dificultades, muy buen conducido por parte de la defensa de Panacinaikos, y en el segundo partido realmente se vio un Brilloni mucho más suelto, corrigiendo esos pequeños detalles que son los que te llevan a hacer las cosas bien, y bueno, evidentemente, pues Tao también jugando en casa, ahí estuvo la victoria. Bueno, pues vamos a presentar también a los tres colegiados de este crucial encuentro. Son el finlandés Karl Jürgenbarant, el italiano Fabio Faccini, y el hombre de Ucrania Boris Rizik. Ya tenemos los quintetos titulares. Por parte del Panacinaikos van a salir el dorsal número 7, Lakovic, el 8, Batiste, el 9, Hatsi Bretas, el 12, Charcharis, y el 13, Diamantidis. Y por el equipo del Tau van a jugar con el 4, Escola, con el 5, Pablo Prigioni, con el 6, Hansen, con el 21, Thiago Splitter, y con el 23, Jakobsen. Los quintetos de gala por parte de ambos equipos. Sí, son los que se han venido manejando durante toda esta Euroliga, y bueno, pues aquí los tienes, ¿no? Yo creo que ya no hay sorpresas para nada, se conocen los dos equipos a la perfección, y hoy, pues, como ya hemos venido diciendo, hoy es un partido para valientes. Pues ahí está a punto de lanzar el balón al aire el colegiado, a punto de empezar este crucial encuentro, ese primer balón que va a ser, como no, para el equipo local. Atenciona también a la presión que va a ejercer el público sobre los árbitros. Un pequeño apunte que muchas veces también ha estado saliendo Cornel David, y aquí vemos a Thiago Splitter, que en los últimos partidos ha estado excepcional, y hoy, pues, supongo que en el planteamiento es, desde el principio, estar en buena salida para que, sobre todo, pues, bueno, pues, el equipo controle. Ahí está Lakovic abriendo el balón a Diamantidis, de nuevo Lakovic, el lanzamiento no lo amaga, ese balón interior a Batis, un tuya mía con Charcharis, rebote para el propio Charcharis, y los primeros dos puntos para el equipo del Panacina y Kos, para el equipo de Celko Obradovic, aunque al que veíamos en el centro de las imágenes es a Belimir Perasovic, juega ya el tau por medio de Splitter, Balón a Prigioni, Prigioni dominando el balón, juega Hansen, lanzamiento de Hansen, balón al hierro, rebote para ese dorsal, el número 12, Charcharis, sube el balón, Diamantidis, ahí hace la flash, Thiago Splitter, aguantando Charcharis, jugando ahí con Luis Escola, que no cometa la primera, que es muy pronto, atención a la falta personal del argentino, primera de Luis Escola, viene el trabajo de ir votando y acercándose al aro de Charcharis. Es una situación en la que, vamos a ver, ya lo hemos visto en otras situaciones, sobre todo van a intentar cargar con personales a Luis Escola. No, ha sido a Hansen, menos mal. Menos mal, menos mal. Pero como decíamos, una de las primeras ideas que siempre tiene Celko Obradovic, es sobre todo cargar de personales a los jugadores más importantes, ya lo hemos visto en el caso de Charcharis, y veremos seguramente en otros casos, sobre todo en algunas situaciones en las que Lakovic también intente, sobre todo, penetrar para provocar faltas a Prigioni. Bien, se han cerrado los pivots, buen rebote defensivo de Luis Escola, juega rápido Prigioni, aguanta ahí Pablo, va no al poste bajo para Thiago, la va a machacar, no, falta personal de ese dorsal número 13, Diamantidis, un auténtico crack en funciones defensivas. Ahí está la falta repetida desde la cámara situada, debajo de la canasta, que defiende el equipo local. Pablo Prigioni a punto de servir desde la línea del fondo, varios bloqueos dentro de la zona, balón abierto hacia Jacobsen. Jugando para Pablo Prigioni, bloqueo arriba de Thiago, bien la continuación, abren el balón a Hansen, lanzamiento de 3, 3, 3, 3, balón al hierro, el rebote, lo lucha Luis Escola, y acaba de cometer falta personal. Ahora sí, ahora sí. Va a ser importantísimo, a pesar de que Escola cometa una personal, sobre todo de no desfallecer, y de intentar cargar sobre todo el rebote ofensivo, la cual Cosa le ha dado muchísimos buenos resultados, y le ha permitido al Tau estar en estos dos partidos, muy cerca siempre del Panathinaikos. Ahí está Charcharis jugando con la línea de fondo, ese balón que han entrado con un poquito de fortuna, 4 a 0 cuando se acaban de cumplir los dos primeros minutos de juego. Recuerden, el ganador de este encuentro va a la Final Four. Ese pase de Pablo Prigioni, que lo detiene con el pie Diamantidis, por lo tanto 24 de posesión para el equipo de Vitoria. Ahí está Celko Bradovich, agachado y dirigiendo a sus jugadores, un hombre que acumula 5 Copas de Europa en sus vitrinas. Y ahí está la canasta del triple de Jacobsen. Y viene además estupendo, sobre todo porque los dos primeros lanzamientos de Hansen no habían sido convertido en canasta, y viene bastante bien, sobre todo para que jugadores interiores tengan muchísimo espacio más para poder jugar. Hoy está jugando más el equipo del Panathinaikos en la pintura. Fíjate como los primeros balones se los han jugado los hombres altos. Sí, es lo que comentábamos, intentan sobre todo, insisten muchísimo con la posición de Sarcadís con Escola, e incluso Sarcadís, que es un jugador que habitualmente suele jugar de afuera hacia adentro. Ya lo hemos visto, que está jugándole en posiciones más cercanas a Laro sobre Luis Escola. Ya lo hemos dicho, para provocar sobre todo esas personales. Acabamos de ver también la primera falta personal del argentino, Pablo Prigioni, el MVP de la Copa del Rey. Atención, ahí está, Sarcadís, lanzamiento, rebote bien cerrado ahora por Hansen. Balón para Pablo Prigioni. Cruza ahí el centro del campo, recibe el bloqueo. No, en primera instancia de Escola, ahí está el pick and roll, que se ha hecho famoso en toda Europa. Bien el juego ahí de Pablo Prigioni sobre Splitter. Falta personal de ese dorsal número 12, Constantinos, Charcadís, la primera para él. De momento, tres faltas para el equipo de Vitoria, dos para el equipo de Atenas. Ahí está la repetición, como se apoyó con la mano izquierda, el pivot griego sobre el hispano-brasileño. Y aquí el calvario de Tiago Splitter. Lo hemos visto durante mucho tiempo haciendo entrenos, tiros libres y, bueno, pues aquí es su verdadera cruz. Tiago Splitter anota el 52,4% de los que lanza. Y ha mejorado muchísimo, muchísimo en un margen de un 5%, pero que ya es importante de por sí. Menudo partidazo el segundo cuarto de final de Tiago Splitter. Sí, ha estado sensacional en los dos primeros partidos. Ahí va con el segundo Tiago Splitter, dentro, dos de dos. Estupendo. Esto significa algo, de momento, 5 a 4, mejor dicho, 4 a 5 en el marcador, uno arriba, el equipo del Tau Vitoria. Ahí sube el balón Lakovic, siempre perseguido por Prigioni. Juega para Batiste. Lakovic buscando abajo, al poste bajo. Mal ese pase. Primera pérdida de balón para el Panacina y Kos. Lakovic intentó jugar con Charcharis. El pase demasiado profundo se perdió por la línea de fondo. Juega ya el Tau Cerámica. Es Pablo Prigioni defendido por Lakovic. Vamos a ver si viene alguien a bloquearle. Ahí sube ya Escola, vamos a ver, sale por la derecha. La continuación, que bien ahí ha jugado para Tiago Splitter. Fíjate que Batiste está flotando muchísimo a su hombre para impedir la penetración. Y vaya triple, se acaba de jugar ahora Pablo Prigioni, 7 metros y medio. Primer triple para el argentino. Marcador 4 a 8, 4 arriba para el equipo de Vitoria. Juega ahí, de espaldas a la canasta Charcharis. Falta personal de Tiago Splitter. Ahí van a ser necesarias las ayudas de los aleros para que vayan de cara al jugador que está votando. Si no, va a ser falta cada vez de los pivots. Bueno, en principio yo no creo que, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos afuera a Chachibretas y Diamantidis y Lakovic. Un perímetro que además ha dominado en estas dos series. Yo creo que entre Tiago Splitter y entre Luis Escola se pueden manejar bien. Lo que sí que evidentemente va a ser un trabajo de anticipación y no dejar recibir para que el jugador vaya reculando y se encuentre debajo de la zona. Ahí está Chachibretas, perseguido por Jakobsen. Vamos a ver si se juega el uno contra uno. Lanzamiento de tres, balón al hierro, se rebote Hansen. No, lo ha palmeado antes Diamantidis, pero el balón es para el equipo de Vitoria que está muy asentado en la pista. No se notan nervios, claro, nervios gente como ellos con la experiencia que tienen. En fin, ahí está Pablo Prigioni jugando para Jakobsen. Va a lanzar el triple, va a lanzar el triple, balón al hierro, no quiere entrar. Viene Escola en el rebote ofensivo, arriba Escola. Falta personal y no consigue la canasta, pero segunda ya para Charchariz. Y vemos además ahí a Perasovic sobre todo premiando ese trabajo que está haciendo Luis Escola ahí debajo. Ya lo hemos dicho, el hecho de que tengas una falta no te debe de impedir estar ahí manejándose. Pues tiempo muerto en este pabellón de momento para Finaikos 4, Tau 8. Te extiendes, te extiendes mucho también. Tendrá que sea más dinámico. Luis Escola en la línea de tiros libres. Ahí va con el primero, un hombre que anota el 68, con 8 de los que lanza. El primero va afuera. Falta concentración. Hay que anotar todas y cada una de las posibilidades que se tengan. Van a hacer falta, el segundo sí que va dentro. Marcador 4 a 9. Sube la defensa, el equipo del Tau. Ahí resbaló Luis Escola. Sube el balón Diamantidis, defendido por Travis Hansen. Ya estamos viendo, lo vamos a ver en diversas circunstancias. Después de tiro libre, algún mínimo de presión sobre todo para que Panathinaikos, que es un equipo de más que le gusta jugar muy rápido, llegue con más retraso, lo más retraso posible a la zona atacante. Ahí está Lakovic, lanzamiento de dos. La clava. Dos primeros puntos para Lakovic. Hasta ahora el único que había producido puntos para el equipo del Panathinaikos había sido Charceris. Juega Pablo Prigioni. Balón para Hansen. Es Thiago Splitter, defendido por Batiste. Busca el pase a Luis Escola. No puede. Juega Hansen. Atención a la posesión. Quedan seis segundos. Hay que empezar a buscar soluciones. Ahí Thiago Splitter avanza. Bien, ha sacado esa falta personal del hombre que está en el suelo. Es Mikael Batiste. Y afortunadamente, porque precisamente la pelota se la había dejado a Thiago Splitter, que no es el que deba de salir en ese tipo de situaciones votando. Ahí juega Hansen. Vamos a ver qué puede hacer ese balón que no puede recoger. Escola, lanzamiento de tres de Jacobsen. Balón al hierro. Bien, Escola saltando. Y en la misma acción apoyándose en el tablero y consiguiendo dos nuevos puntos. Y se sigue manteniendo como en partidos anteriores. Tau sigue dominando prácticamente en ambos aros, tanto rebote defensivo como rebote defensivo. Y atención, que le acaba de caer la segunda falta personal a Luis Escola. Importantísimo además. Ya hemos conseguido, bueno, ha conseguido Panathinaikos lo que estaba buscando. Que era dejar a uno de los pilares importantes de este equipo yendo al banquillo. Rápidamente Peras. Ahí está la repetición de la falta en el bloqueo de Lakovic. Que le ha hecho al argentino, se lo ha llevado por delante. Estaba ahí el colegiado para verlo y lo ha señalizado. Atención, que sale Tomásevich. Se sienta Charcharis, también con dos faltas. Se ha sentado Luis Escola. Y ha salido el húngaro Cornell David. Ahí está Lakovic en la línea de tiros libres. Lakovic. Buen tirador desde esa posición de 4'60". Anota el 83'9 de los que lanza. El primero ha ido dentro. Vamos con el segundo. También dentro. Marcador 8'11. 4'30 en esos instantes para que acabe el primer cuarto. Ahí está Pablo Prigioni indicando la jugada. Balón para Splitter jugando para Cornell David. Sale del bloqueo abajo. Jakobsen no lo han visto en primera instancia. Sí en segunda. Atención, la continuación ha resbalado ahí Cornell David. Una lástima. No se ha dado cuenta ahí Jakobsen. El estadounidense se ha resbalado ahí David. posesión para el equipo del Panacinaikos. Ahí lo estamos viendo cómo ha salido rechazado David después de chocar con Lakovic. Y es una pena porque todas este tipo de situaciones son ventajas para el equipo de casa. Yo creo que, bueno, pues preferible muchas veces intentar lanzar que llegar a este tipo de situaciones en la que puedas perder. Atención a Tomásevich. Atención a Tomásevich. Qué bien se ha girado ahí. Lanzamiento. El rebote finalmente para el conjunto griego. Qué bien ha reboteado ahí Diamantidis. Cómo ha cargado el rebote. Y se ha podido hacer con el balón. Lakovic de 3, de 3. Balón al hierro. Mal lanzado. Bien ahí David protegiendo el balón con los dos brazos. Dice que me lo quiten ahora. Importante además en este caso Lakovic, además que es un jugador que tiene muy buen lanzamiento de 3 puntos. Que en esta serie no ha estado nada acertado. Que continúe de la misma manera. Ahí está Tiago Splitter intentando jugar en uno contra uno con Tomásevich. Lanzamiento. Queda corto el rebote finalmente para Tiago Splitter. 24 más para el tau. Ahí está Hansen. Con calma. Domina de 3. El equipo de victoria. Prigioni indicando la jugada número 5. Bloqueo arriba. Bien ahora la conclusión, la finalización de Prigioni. Y es un tipo de jugada. Palabra Prigioni tiene que... Hoy es un partido para él también. Es importantísimo que él contribuye sobre todo en ataque. En muchas de las situaciones siempre está pendiente de ceder el balón a sus compañeros. Y hoy es importantísimo que esté ahí. Atención que se ha puesto en defensa zonal. Parece el tau 1-2-3. Sí, parecía en un principio un inicio de zona 2-3. Cosa que también no hemos comentado. Pero en el primer partido de cuartos le fue muy bien. Sobre todo en un principio provocado por las faltas. Y bueno, pues el resultado fue bastante bueno. Se mantuvo muy bien a Panathinaikos. Y en el segundo partido, curiosamente, Perasovic no lo utilizó ni lo más mínimo. Él tenía claro que había que trabajar desde el principio en individual. Y la cual cosa le fue bastante bien. Hoy es el último partido. Evidentemente hay que tomar nota de todas las cosas que le pueden hacer daño a tu rival. La falta personal de Thiago Splitter. Así los dos pibos titulares del tau con dos faltas. Cuestión a tener en cuenta. Está en la línea de tiros libres. Michael Batiste anota el 68,7 de los que lanza. El primero lo ha fallado. El segundo va dentro. Marcador 9-13. 2'53 para la conclusión. Cuando hay cambios sale el gran capitán, Fragiscos Albertis. Un hombre muy veterano y el líder indiscutible. En cuanto a dominio del equipo del Panathinaikos. Viene ese balón en el interior. Consigue la canasta. Jakobsen. Dos más. Buen partido hoy el de Jakobsen. Sí, buen partido. Y además también nos ha nombrado otro jugador que también es peligrosísimo. Acaba de salir Spanulis. Jugador además que precisamente en estos dos partidos se dice ha sido el mejor jugador de ellos. MVP de la semana pasada. En los dos cuartos de final que jugó Spanulis. Balón ahí. Hay que lanzar. Se acaba la posesión. El triple que no entra. Bien la defensa del equipo vasco. Ahí está Prigioni. Moviendo el balón. Va a indicar la jugada número 5. Dos hombres arriba para que le ofrezcan la posibilidad de bloquear. Bien la ayuda ahora de Tomásevich. Lanzamiento. Y canasta de Cornel David. Increíble además cómo está jugando Tao. Con muchísima tranquilidad. Moviendo la pelota. Escogiendo las mejores opciones. Y sobre todo. Lo que todos nos podíamos temer en este pabellón. Que Panatineco se fuera en el marcador. De momento lo tiene bastante bien controlado. Y el que está arriba es... Atención que ahí sale ya la figura de Basiris Spanulis. Su primeros tres puntos. Primer triple para él. Y algo que tendrá que controlar muy bien el Tao. Bien la penetración. La ganasta no entra. Lástima. Qué bien lo ha hecho ahí Pablo Prigioni. Y como tú dices. Tiene que abusar de esa jugada. Porque nadie se espera que Pablo Prigioni esté entrando continuamente. Todo el mundo espera que doble el balón. Sí. La realidad es que el juego típico de Tao se ha abrazado muchísimo en bloqueos directos. Pick and roll. Y bueno. En este partido estamos viendo más juego más sistemático. En el cual se está basando más en funcionamiento de aleros. Y en este caso también un Pablo Prigioni que está muy metido dentro del partido. Contribuyendo sobre todo en el tema del ataque. Que es una gran alegría para todo el equipo. Un hecho importante. El señor Zelko Obradovich ha hecho salir a pista al alemán Femmerlin. Algo que no había hecho en los dos cuartos de final anteriores. Ni los dos cuartos ni anteriormente. Después de la lesión de rodilla que tuvo. Había sido un jugador importante dentro de este equipo. Pasó sobre todo al banquillo. No ha tenido nada de protagonismo. Y hoy es el primer partido. Ahí está Pablo Prigioni anotando los dos tiros libres. Que ha lanzado un hombre con una efectividad del 84,6% en tiros libres. Vaya placaje ha hecho ahí Albertis. Sobre el turco Erdogan. El triple que no ha querido entrar. Los A2 están con nosotros. Que se mantenga así la cosa. Marcador 12-19. 7 arriba para el Tao. 1-15 para la conclusión del primer cuarto. Ahí está Pablo Prigioni diciendo calma. Jugada número 5. Otra vez. Dos pivots arriba. La continuación para Cornel David. De nuevo lanzamiento. No ha entrado. Bien Pablo Prigioni. Perdón. Bien Thiago Splitter en la lucha por el rebote. Es Erdogan. Busca la penetración. Sí, sí, sí. Dos más para el Tao. Importante además. Erdogan si sale y ya la primera acción convierte ganasta. Tenemos jugador para un buen rato. Ahí vemos la defensa 2-3 muy avanzada. No están hundidos los tres jugadores de atrás. Zed en la línea de fondo. Y jugando el equipo del Paracinaikos por medio de Spanulis. Atención Spanulis. Que bien penetra este hombre. Sí, bueno. Además lo veremos ir alternando. Veremos ir alternando lanzamientos. 4, 5, 6 metros. Nosotros veremos hacer entradas por la derecha. Y posiblemente la siguiente jugada. El jugador en cuanto le vayas a atender un poco para que se va a la derecha. Se irá a la izquierda. Gran penetrador y un gran lanzador. 5 puntos para él. 10 segundos para que acabe la posesión del Tao. Juega ahí Pablo Prigioni. Aguantando con paciencia. Moviendo y aguantando con el bote. Lanzamiento de 3. Balón al hierro. El rebote. Vamos a ver finalmente ese balón. Le favorece al equipo del Tao. Juega Erdogan. Lanza a Erdogan. Balón al hierro. 2 segundos para que acabe. El cuarto. Todavía la posesión es para el Tao. Quedan 7 décimas de segundo para que concluya el primer cuarto. Y atención que empiezan a caer ya algún que otro objeto. Aunque sea una cinta. En la pista de este impresionante pabellón olímpico de Oaxaca. Van a quedar 0,7 décimas. Seguramente veremos algún intento de bloqueo para salir algún valor bombeado arriba. Y ahora empieza a apretar de verdad los 18.000 espectadores que están en este pabellón. Con ese lanzamiento que está fuera de tiempo. Y se acaba el primer cuarto. Impresionante el trabajo del equipo español. Panacinaikos 14. Tao Cerámica 21. ¡Apiuro! A... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Pues ahí tienen las estadísticas de este primer cuarto, en tiros libres 75% de acierto para el equipo griego, 83% para el tau, buenos números. En tiro de 2, 44% para el equipo dirigido por Celjo Obradovic, 62% para el dirigido por Berimir Perasovic también, extraordinario. Y en triples, un poquito bajos los dos, 20% para el equipo que viste de verde, 28% para el que viste de blanco. En rebotes continúa el dominio del tau Cerámica, aunque no está siendo aplastante como en los otros dos cuartos de final. 8 rebotes para el equipo del Panacina y Kos, 10 para el tau Cerámica. Bueno, pues todo dispuesto ya para ver qué sucede en este segundo cuarto. De momento el tau controlando el encuentro. Sí, controlado muy bien y además, sobre todo hay una cosa muy importante, Luis Escola está sentado en el banquillo y el equipo sigue funcionando de una manera perfecta. Ahí juega Erdogan, de 3, de 3, de 3, ¡dentro! ¡La clavó! 5 para él, como dices, como caliente la mano el turco Erdogan, que se echen a temblar los griegos. Sí, porque además había otra nota importante dentro de, en este partido, ¿no? Es que siempre habitualmente en tau siempre hay un alero que juega bien y los otros dos habitualmente no coinciden, ¿no? Hoy es importante, hoy es el día en el que los tres jugadores deben estar ahí, ¿no? Buen robo de balón del equipo del tau, ahí está Prisioni abriendo para Jakobsen, bien para Erdogan. No consigue la canasta, pero sí cargar con una falta personal al equipo local. Me parece que ha sido Albertis, ahí está efectivamente, primera falta personal para Fraguiscos Alberti. Un veterano nacido aquí en esta ciudad, en Atenas, el 11 de noviembre de 1974. Línea de tiros libres para Erdogan. Y vemos a Luis Escola, que a pesar de estar sentado ahí con latos personales, está como si fuera un junior, ¿eh? Saltando, vibrando con el equipo, como decíamos anteriormente, nosotros hasta pagaríamos por estar ahí abajo, ¿eh, Diego? Pues ahí está Erdogan, que anota el 75,7 de los que lanza, anotando los dos, el 7 puntos ya para Erdogan. Y vemos otra vez que tau ha vuelto a la disposición defensiva individual, en el cual, bueno, pues exceden un poco el terreno. Bueno, no están muy pendientes de la línea de primer paso, de primer pase, perdón. Y, bueno, pues... Cuidado con Albertis, que tiene una mano extraordinaria en tiros de tres. Es decir, es el mejor lanzador del Panathinaikos, de más allá de la línea del 6'25". Anota el 50% de lo que lanza desde esa posición. Jugador alma mater de este equipo. Jugador en cuanto haya algún tipo de problema, siempre va a estar ahí pidiendo la pelota. Sobre todo es además con esta disposición de ataque que tiene Panathinaikos, en el cual prácticamente solo hay un jugador interior como Femmerlin. Y el resto de jugadores, los otros cuatro, están muy abiertos para poder dividir y poder lanzar. Atención ahí, falta clarísima de Patrick Femmerlin, el alemán que ha fichado por este equipo en la temporada 2004-2005. Un hombre que, como todos recordarán, jugó en el Winterthur Barcelona. Thiago Splitter en la línea de tiros libres, de momento, inmaculada su estadística desde esa posición. Ha lanzado dos, los han notado los dos. Ahí está, asegurando puntos para su equipo. Increíble, ¿no? Hacía tiempo que yo no veía a Thiago Splitter así, con ese tipo de concentración, ¿no? 3 de 3. Y vamos a seguir hablando, ¿por qué no? No vamos a hacer como siempre, no decimos que cada vez que decimos una cosa se falla. Yo creo que va a estar bien el jugador convencido. Ahí está anotando el segundo 4 de 4 para él, en la línea de tiros libres. Marcador 17 a 28. Cuidado ahí, Espanulis, que bien ha aguantado arriba. Ha sacado el pie, ha golpeado a Thiago Splitter, pero ha conseguido dos nuevos puntos. Hay que vigilar muchísimo a ese hombre. Espanulis es una clave para el equipo del Panacena y Kos. Jugador importantísimo, el fichaje griego más importante de este año por parte de Panacena y Kos. Recordemos que es un bloque ya que trabaja desde hace unos años juntos. Cuidado a ese robo, cuidado a ese robo. Ahí está Espanulis, a punto de taponar. Corre el David, pero no lo ha conseguido. Espanulis que se vaya hasta los 9 puntos. Apretando de verdad el público ahora, griego, que se ha dado cita aquí en este Olímpico Estadio de Oaxaca. Juega Pablo Prigioni. Atención ahí, ese dos contra uno. La continuación para Cornel David, intenta levantar el balón. Los árbitros dicen que no pasa nada, sigan, sigan. Es Albertis, tiene a la izquierda ahí a Diamantidis. Dobla a Espanulis, de nuevo la penetración. Falta personal de Erdogan. Atención, que habría que pedir un tiempo muerto. Ya está, ya. Creo que Perasoviste ha hecho caso, Diego. Ya está el tiempo. Menos mal, tiempo muerto pues. En este segundo cuarto, marcador de momento, Panacinaikos 21, Tau Cerámica 28. Ha sido un parcial importante el que ha conseguido el equipo griego. El Tau ha llegado a ganar de 12 en este cuarto. Y sobre todo además es importante el hecho de pedir tiempo muerto. Te la juegas o no te la juegas, ¿no? Habitualmente no es habitual que con prácticamente casi dos minutos jugados de partido en este cuarto. Atención, que ha pasado algo un poco delicado. Han tirado un petardo justo donde estaba el equipo del Tau haciendo su tiempo muerto. Belimir Perasovic ha cogido la pizarra que tiene para anotar las jugadas. Además la ha tirado contra el suelo y todo el equipo se tiene que ir al centro de la pista para evitar males mayores. Ya conocemos todos al público griego como aprieta. Vaya enfado que ha cogido Belimir Perasovic con la consiguiente bronca que le está formando el público. Para que además digamos después que jugar en casa no tiene ningún tipo de ventaja. Aquí casi hay que estar en el banquillo sentado con chaleco antibalas. Bueno, tremendo. Lo que quería explicar anteriormente era que no es muy habitual con dos minutos de juego pedir un tiempo muerto. Siempre intentas pedir algún tipo de cambio sobre todo para cambiar la dinámica del equipo tanto en ataque como en defensa. Pero aquí pues en el caso Perasovic ha visto que era el momento ideal de seguir. Bueno, aquí estamos viendo además las protestas y lo que decía es habitual más sobre todo forzar esta divulgación. Pero Perasovic ha visto claramente que el equipo se estaba descomponiendo y yo creo que de una manera bastante sistemática, bastante buena, ha pedido ese tiempo muerto para sobre todo sosegar un poco al equipo. Que en los últimos instantes parecía que se le caía el mundo encima. Bueno, pues el turco Erdogan que acaba de cometer su primera falta personal. Eskola que vuelve al parqué, juega el Panacinaikos, 24 de posesión. Ahí está pensándoselo, Espanulis ha tardado demasiado. Circulando el balón el equipo griego. Eslakovic recibe el bloqueo arriba de Femmerlin. La continuación, estaba solo ahí Femmerlin. Consigue sus primeros dos puntos. Y había vuelto Eskola y además con dos faltas pues bueno también Tau vuelve también a la zona 2-3. Ahí está Pablo Prigioni abriendo el balón a Jakobsen. Se ha pensado el lanzamiento de tres que no se lo piensa Erdogan. ¡Dentro! ¡La clavó! Háganme caso señores, cuando Erdogan entra a la primera viene detrás todo. Perfecto, ¿no? Yo creo que si además se puede tener a un jugador que en estos momentos siempre está caliente, bueno, pues estupendo sobre todo para Tau. Vuelve la defensa 2-3 para el equipo de Belimir Perasovic. Juega ahí. Espanulis busca la penetración. Casi se come ese balón. ¿Cómo ha aguantado arriba? ¡Qué maravilla! Entra bien, izquierda, derecha, se para bien. Es un jugador importantísimo en este equipo. Bueno, mientras ellas anoten de dos y nosotros de tres, sin problemas. Ahí está la jugada número 5, los dos postes arriba. Es de nuevo Erdogan quien se queda con el balón. Ahí hay un mismatch. Se ha quedado Erdogan con el hombre alto. Va a intentar sacar ventaja. ¡Y la saca! ¡Sherkan Erdogan! ¡Vaya crack! Muy bien interpretado además, yéndose hacia atrás, ya viendo que había habido ese cambio. Él contra un jugador un poco más alto, más lento. Un pasito atrás e iniciar el uno contra uno con muchísimo más espacio. Cuidado Albertis en la línea de tres, cuidado Albertis en la línea de tres. Dos triples danzados, dos anotados. Y este es el problema de lo que hablábamos de la zona. Has comentado anteriormente. Tao defiende con la última línea los tres jugadores muy adelantados. Ese puede ser el problema, ¿no? Si tienes un jugador como Francisco Albertis, un jugador que se maneja muy bien en esos aspectos. Un jugador que sabe ganar mucho, muy bien el espacio. Siempre sabe estar bastante bien situado. Y ese es el punto débil quizás de esta zona que puede practicar el equipo de Perasovic. Tao Vasconia. Bueno, pues ese balón lanzado por Escola que no ha entrado. El rebote que lo ha luchado Cornel David. Dice el colegiado que ha sido el último en tocarlo él. Por lo tanto, la posesión es para el Panacinaikos. Se ha producido un cambio en el equipo griego. Se ha sentado Patrick Femmerlin. Y ha salido de nuevo ese hombre que también conoce el equipo del Tao. Dejan Tomásevic. Hombre que jugó en el Tao y en Pamesa, entre otros equipos. Ahí está el lanzamiento y la falta personal de Hansen. Se encara ahí Espanulis con Travis Hansen. Yo creo que no había motivo. Y ahí está Prigioni hablando también con Diamantidis. Y Erdogan hablando con Espanulis. En el medio estaba el colegiado finlandés Jünger Brandt. Hay muchos nervios sobre todo por parte del Panacinaikos. Que están viendo que están apretando pero que no llegan a coger al equipo vasco. En el marcador de momento 28 a 33. Seis minutos para la conclusión del segundo cuarto. Ahí está. Los de sangre caliente. Los de siempre. Los que no pueden aguantar. Millón de la tensión. Y bueno, la verdad es que ha sido un gesto de partido. En cierto momento hasta me parece, yo creo que buena idea de Hansen un poco. Porque Espanulis está trabajando con toda comodidad. Pues es provocarle un poco. De decir, aquí estoy yo. Cuando vayas a entrar, ten cuidado, ¿no? Mira, pon el retrovisor que tengo aquí, ¿no? Ahí está Tomásevich. La continuación. Falta personal de Pablo Prigioni que metió la mano izquierda sobre la penetración del jugador Servo Montenegrino. Hay que decir que hay dos fichajes del Panacinaikos esta temporada. Se fueron Vasilis Santopoulos y Larry Baxter. Y han entrado Vasilis Espanulis y Dejan Tomásevich. Vaya cambios. Bueno, en el caso de Espanulis lo que decíamos, ¿no? Es el jugador más buscado en esta liga griega. Jugador importantísimo. Y bueno, en el caso de Tomásevich, bien, de todo el mundo conoce a Tomásevich. Otro jugador que también tiene muchísimos problemas. Anota el 47,8% de los que lanza. Y acaba de anotar el primero ya. Verás como este sí que falla el segundo. Ahí va la maldición. Pues ahí está. Es en directo, ¿eh? Nadie vaya a pensar que estamos viendo sobregrabados. A ver la progresión del Tao. Viene Erdogan buscando la penetración, doblando a Hansen. De tres, tranquilo, tranquilo. Balón a hierro, el rebote. El último que lo tocó fue Lakovic. Clarísimo. Estaba Escola por detrás intentándole robar ese balón. Fue Lakovic el hombre que lo tocó en última instancia. El esloveno, por lo tanto, posesión para el Tao. 5'45 para la conclusión del segundo cuarto. 29 a 33. El Tao tiene que anotar. Ahí está débil Cornel David jugando para Erdogan. Aguantando ahí el bloqueo Escola. A continuación el robo. Se ha dado cuenta ahí Espanulis de la asistencia. Tomásevich, vamos a ver. Sí. Anota esos dos puntos. No hay que perder balones. Hay que asegurar esos pases. Bueno, ahora seguramente también vamos a encontrar un desfase. El hecho de que Prigioni haya cometido su segunda. Atención, falta personal en ataque. Balón para el Panacinaikos. Eso es lo que comentábamos, ¿no? El hecho de que entre Uki siempre crea un pequeño desfase de cierto tiempo que el equipo se acopla. La pérdida de Prigioni siempre es importante. Dos faltas. Vemos también que ahora Hansen también comete su tercera personal. Otro aspecto muy importante porque además es el jugador que precisamente en estos dos partidos ha estado sensacional. Con 21 y con 18 puntos. Solucionando la papeleta en momentos difíciles. Y bueno, tenemos también a Sergi Vidal, ¿no? Que precisamente se va a encargar en su faceta preferida, ¿no? De un jugador tan difícil como Espanulis. Ahí está el lanzamiento de tres de Espanulis. Balón al hierro. Ese rebote que ha caído finalmente en manos de Uki. Juega Erdogan. Se piensa el lanzamiento de nuevo para Uki. Indica la jugada número uno. Balón para Cornel David. Defendido por Albertis. Es Vidal. Falta personal del dorsal número siete. Jack Alakovic, el esloveno. Que llegó a este club del Panacinaikos. En la temporada 2002-2003. Un hombre de metro ochenta y seis. Nacido en Liubljana el 9 de julio del 78. Liubljana. Vaya fábrica de jugadores eslovenos. Cambio. Se sienta Albertis y vuelve a entrar. Charcharis. Ahí está el balón para Luis Escola. Juega el base. Rocco Lenjukic para Erdogan. Aguanta ahí Erdogan jugando para Escola. Escola abriendo. Bien el movimiento de balón del tau. Qué bueno. Vidal asistiendo. A ver, Cornel David. Hay que volver a intentarlo. Bien ahora. En segunda instancia. Eso era para, en las estadísticas, mejorar un poquito más el rebote. Sí, no, y sumando, sumando, sumando datos. Ahí está Diamantidis aguantando el balón. Cuidado esa penetración. Consigue levantar el balón, pero mal. El último en tocar, dice el colegiado, que fue Sergi Vidal. Por lo tanto, posesión para el Panacinaikos. Si te fijas, además, le sigue dando, le sigue dando ventajas. Eso es el rebote ofensivo a tau. Yo creo que, bueno, pues está trabajando muy bien. Sigue insistiendo. Y, bueno, ahora lo único que le falta, quizás, es volver un poco a encontrar ese ritmo de partido que había perdido. Ese lanzamiento que va el hierro. Se acababa el tiempo. Buen rebote de Luis Escola. Buena transición ofensiva. Ahí está Erdogan. Llega Vidal. Aguanta bien Sergi Vidal. A ver a quién encuentra a Luis Escola. Luis Escola jugando para Erdogan. Faltan 11 segundos para acabar. Y la falta personal en ataque de Erdogan. Se lo comió. Y veíamos a Perasovic que estaba desesperado porque, precisamente, es lo que hablábamos. Cuando está Prigioni, el tau parece que está sereno, en paz, trabajando bien. Pero en un momento determinado se acelera muchísimo. En este caso hemos visto esa ansiedad por meter dos puntos innecesaria en ciertos momentos. Yo creo que, de momento, está bastante bien. Está trabajando muy bien en ataque. Está trabajando muy serio en defensa. Yo creo que hay que tener paciencia. No hay que tener prisa. No hay que tener prisa. No hay que perder balones así. Bueno, pues era la falta personal de Erdogan. Y si no me descuento, era la segunda. Ese balón al final entra. Se ha jugado ahí la persona de Luis Escola. Esto es otro de los aspectos. Si todos recordamos a Tomás, he visto que es un jugador que, habitualmente, buen pasador, jugador que juega en el poste alto y tal. La reconversión de Concelco es de meterlo abajo e intentar provocar las máximas posibles. Faltas a todos los jugadores interiores. Buen rebote ahí de Charcharí. Sale rápido el equipo de Paracinaikos. Aguanta el balón ahí Tomasevich. Uno contra uno con Erdogan. Cuidado, necesita una ayuda. El balón que se abre. Bien circulado. Stepanovich. Lanzamiento. Buen rebote ahí de Rokoleniukic. Muy paciencia ahora. Volver a iniciar el juego. Hay más dificultades, quizás, en ciertos momentos para poder atacar. Sobre todo porque, precisamente, en el uno contra uno, Panadinekos es un gran equipo defensivo. Pero, bueno, yo creo que aquí es intentar buscar la mejor opción y el rival más débil. Ahí está Erdogan jugando balón interior. Ahí Escola. Hay que jugarse. La quedan tres segundos. Hay que lanzar como sea. Ahí está Luis Escola saltando por encima de su defensor. Buen rebote para Cornel David. Bien el húngaro. Dos puntos más. 33-37. 2-42 para la conclusión del segundo cuarto. Y trabajo del asesino silencioso de esta Euroliga. Falta clara ahí de Cornel David. Se queja Cornel. Se encara ahí el colegiado. El italiano Fabio Faccini con el jugador húngaro. Yo creo que la falta era clara. Sí, ahí sí. Se había desplazado. Había quedado tarde. Oye, seis rebotes, Diego, de Cornel David. Pequeño descanso. Al banquillo el húngaro. Pequeño descanso. Sale el hispano-brasileño Thiago Splitter. Línea de tiros libres para ese dorsal número 11. Es Zepanovic, como decimos, MVP de la pasada semana. En la pasada semana, Spanulis, se sumaron las anotaciones de los dos encuentros. No es de un solo encuentro. Es de los dos cuartos de final. Ahí está el primero que va al hierro. Ese dorsal número 11. Con una media del 78,4 de efectividad desde la línea de 4,60. Ahí va con el segundo. El segundo sí. El primero es para apuntar. El segundo para anotar. Marcador, 34-37. Ahí está hasta dentro. No. Línea de fondo. Atrás deja pasar Sergio Vidal a su defensor. Vuelve a salir y es Ukic. 14 segundos para acabar el juego. Ya ha dicho Ukic que aguante. Aguanta ahí Tomásevich también. Ese dos contra uno. Esa trap. Juega. Es cola. Hay que resolver ya. Balón hacia Thiago Splitter. Bien. La canasta de Thiago Splitter. Está aguantando mucho la posesión en el equipo del Tau. Bueno, sobre todo además porque en el pick and roll evidentemente cuando está ahí Luis Escola está saliendo a hacer el pivot de un flash. O sea, una ayuda defensiva y además sobre todo está muy alejado para empezar el pick and roll. Está muy lejos. Y aquí es lo que comentábamos, ¿no? Cuidado ahí Espanulis. Ahora se ha estrellado. ¡Uh! Qué daño se ha podido hacer ahí Luis Escola. Menos mal que es argentino y es duro. Bien la recuperación del Tau. Aguanta ahí Ukic. De tres. De tres. De tres. Balón al hierro. Rebote. Bien luchado por Sergio Vidal. Muy bien. Hay que aguantar otros 24. No hay prisa. Se domina en el marcador de cinco puntos. En este cuarto el Tau ha llegado a tener una ventaja de 12. Ahora es de cinco. Juega Erdogan para Splitter. Balón al poste bajo para Escola. Hay un hombre solo porque Escola tenía dos. Lanzamiento de tres. Balón al hierro. Buen rebote para Escola. Que se la deja Tiago Splitter. No puede en primera. A ver en segunda. Ahí hay que pitar alguna falta, hombre. Bueno, pues ahí Perasov se desespera, evidentemente. Además es una falta clarísima. No habíamos hablado hasta ahora del tema arbitraje. Porque parecía que ya se habían gastado todas las palabras en el primer encuentro y en el segundo encuentro. Pero evidentemente hay que hilar muy fino. Hay que estar distanciado en el marcador. Porque evidentemente ya sabemos todos a favor de quién van a pitar en los momentos decisivos. Bueno, pero con eso ya se cuenta y todo. Bueno, sí. Yo creo que los jugadores, todo el mundo estaba ya con la lección bien aprendida. Se ha sentado Tomásevich. Tomásevich, con hasta triple de nuevo. Tercer triple de ese hombre. Vaya fenómeno el turco Serkan Erdogan. Fichaje de esta temporada para el Tau Cerámica. 34 a 42. Ocho arriba el equipo de Vitoria. Y fíjate, 42 puntos haciendo Tau en dos cuartos. Una cosa increíble a un equipo que defiende excesivamente bien como es Panathinaikos. Dos equipos han ganado esta temporada en este pabellón en la Euroliga. Han sido Unicaja y Efe Spilsen. Pues hoy con el Tau van a ser tres. Aunque en los últimos dos años en Euroliga el Panathinaikos ha ganado 20 encuentros en esta pista. Y tan solo ha perdido tres. Bueno, vamos a ver. Un minuto, seis segundos para la conclusión del segundo cuarto. 34 a 42. Juega el Panathinaikos. Es Stepanovich el que ha abierto el balón. Lákovich, cuidado con la continuación de Batiste. Lákovich que se come el balón. Qué bien ahí Escola. Cómo lo ha interpretado el jugador argentino. La verdad es que están trabajando muy centrados en todos los momentos. Y hemos dicho incluso en momentos que hay una pequeña aceleración en el ataque. Se ha vuelto a recomponer el equipo. Es lo que decíamos. Hay un pequeño traspiés a la hora de llevar el ritmo. Cuando está Wukic. Pero de momento se ha salido bastante bien de ese tipo de presión. Ahí está luchando Vidal. Luego Escola. Y finalmente le pitan pasos. Están dejando jugar un poquito demasiado los colegiados. Mientras lo hagan en las dos zonas, ningún problema. Ahí vemos la repetición. Como Vidal buscó la penetración. Se le puso delante claramente el jugador griego. Yo creo que ahí había falta. Había falta. Y seguramente los primeros pasos se podían haber interpretado por parte de Sergi Vidal. Que no lo tengo claro. Pero lo que sí que está claro es que el pivote de Luis Escola está bien hecho. No son pasos para mí. Ahí está Espanulis. Aguantando el balón. Abriéndolo al Vertis. Bien ese interior para Batista. Ahí ha dejado clavado a Teago Splitter. Buen movimiento de ese dorsal número 8. Tiempo muerto de nuevo. Quedan 13 segundos. Cinco décimas para la conclusión del segundo cuarto. Marcador 36 a 42. Seguramente ahora veremos un ataque en el que... No sé si en este caso no creo que vaya a salir nuevo el Prigioni. Está jugando Ukic. Pero bueno, seguramente con Ukic lo que será es o bien a un aclarado o un bloqueo y continuación. Pero en este caso casi siempre no es el bloqueo y la continuación para Luis Escola. Sino que Ukic interpreta bien el uno contra uno. Habitualmente cuando está Ukic en pista y se suele jugar ese pick and roll, ese bloqueo directo desde la parte alta hacia el aro. Acaba lanzando Ukic. Por lo menos con Ukic en pista. Con Prigioni, como he dicho anteriormente, la primera opción es Luis Escola. De momento, Serkan Erdogan. 15 puntos, pero fíjate en sus estadísticas. 2 de 2 en tiros libres. 2 de 3 en tiros de 2. 3 de 4 en triples. No se le puede pedir más. Está inmaculado. Ya lo dijimos en el principio. Qué importante, cuán importante es que este jugador en la primera acción convierta puntos. Si no eso le crea un estado de ansiedad, el jugador va a seguir lanzando. Pero sobre todo el hecho de anotar ya lo relaja, lo sosiega. Y por parte del equipo del Panacina y Cos, es Panulis quien más puntos lleva. 12. Vamos a ver qué ocurren en estos segundos finales del segundo cuarto. Sube el balón. Ukic. Vamos a ver si le hacen un aclarado. Están de momento abiertos todos los jugadores, menos Escola. Vamos a ver el lanzamiento de Ukic. Balón al hierro. El rebote. Todavía hay tiempo para Vidal. Lanza. No entra. Lástima. No ha sabido jugar ahí bien con precisión el equipo del Tau. Bueno, pero la verdad es que el resultado está muy bien. Bien, estamos arriba. Yo creo que es importantísimo sobre todo el hecho de que no se haya marchado Panacina y Cos en el marcador. Y no solo eso, sino que se controle el partido. Yo creo que Tau está muy concentrado dentro de todas las situaciones. Y bueno, pues efectivamente se está controlando bastante bien el rebote. La cual cosa le está permitiendo estar sobre todo con esas segundas opciones arriba en el marcador. El primer cuarto se lo llevó claramente el Tau Cerámica por 14 a 21. El segundo cuarto se lo ha llevado en esta ocasión el Panacinaikos, pero solo de uno. 22 a 21. Ahí tenemos las estadísticas. Panacinaikos 36, Tau Cerámica 42. Pero sobre todo destaca, fíjate, los rebotes. 12 para el equipo griego, 22 para el equipo de Vitoria. Habría que corregir quizás un poco el tema de balones perdidos, que es quizás lo que le llevó sobre todo en el segundo partido a Tau Cerámica a estar en ese partido durante todo el encuentro muy centrado. Y poder permitir segundas opciones de lanzamientos y sobre todo primeras con mucha más claridad. Y bueno, pues quizás ahora para la segunda parte ya viene lo bueno. Pero ahora ya yo creo que ya es importantísimo que el equipo ya sepa que quedan esos 20 minutos para acceder a esa ansiada Final Four, de la cual todos esperemos que pueda estar también Tau en esta eliminatoria. Por cierto, ya hay un equipo en la Final Four, que es el CSK de Moscú, que se deshizo en cuartos de final de Lev Spilsen. Mañana jugarán en directo por Televisión Española al Winter Tour Barcelona-Real Madrid, el tercer partido de cuartos de final. Real emocionantísimo, no se lo pueden perder y el equipo del Maccabi recibe al Olympiacos para determinar también quién pasa de esos dos equipos a jugar la Final Four. Bueno, vamos a poner el punto y seguido a esta transmisión. Volvemos en unos instantes para ver qué da de sí los dos últimos cuartos. Recuerden el marcador de momento, Panacinaikos 36, Tau Cerámica 42. Saludos de nuevo desde el Estadio Olímpico de Oaxaca. Estamos en el descanso todavía de este tercer cuarto de final que enfrenta al equipo local, al Panacinaikos, con el equipo del Tau Vitoria. Al término de los dos primeros cuartos, Panacinaikos 36, Tau Cerámica 42, cuando estamos viendo las mejores acciones que han sucedido en estos dos primeros cuartos. Rafa, tenemos aquí las estadísticas. Y además, sobre todo destaca el dominio interior que está haciendo el Tau en las pinturas. Rebotes defensivos 11 del Tau, 6 del Panacinaikos. Rebotes ofensivos 11 para el equipo vasco, 6 para el equipo griego. Es decir, 12 a 22. Sí, casi prácticamente doblan los rebotes, pero lo más importante ya no es sólo el hecho de haber cogido muchos más rebotes, sino llevar esos 11 rebotes ofensivos que le han dado esas segundas opciones y además ya no es sólo el hecho de poder haber sacado muchas veces las pelotas fuera para lanzamientos después de haber cogido el rebote, sino que han sido situaciones en las que se han podido transformar tiros de un alto porcentaje porque prácticamente se cogen debajo del aro. En cuanto a estadísticas de tiro, en tiros libres 62 para el Panacinaikos, un poquito bajito para el Tau un 90, porque luego van a hacer falta esos lanzamientos. En tiro de 2, 57 el Panacinaikos ha mejorado, el Tau ha bajado, está en un 47. Y en triples 30% para el Panacinaikos, 38 para el equipo de Victoria. Lo más importante, sobre todo que siempre se habla, es ese famoso equilibrio interior-exterior que Tau está consiguiendo tener. En el momento en el que Erdogan está muy acertado desde afuera, se crean unos espacios interiores para que pueda trabajar Luis Escola, para que pueda trabajar Thiago Splitter. Fíjate los rebotes Escola, 5, 7 y Splitter, 6, máximos reboteadores. Sí, sí, increíble además porque son más del 50% que están manejando en este equipo. Yo creo que situaciones en las que además se controla el rebote defensivo, se pueden hacer rápidas transiciones en las que la defensa todavía no está montada. Y bueno, pues porcentajes de tiros un poquito más altos. Podríamos decir que este partido es de traca, ¿no? De traca, ¿no? Con petardos incluidos. Yo no sabía si estábamos aquí en Atenas o en Valencia, ¿no? Vaya petardo han lanzado allí al banquillo del Tau Cerámica. Vaya enfado de Belimir Perasovic, que además lo vemos muy concentrado. Sí, Perasovic yo no sé si ha lanzado la carpeta al carpesano de Cabreo o bien del susto que se ha metido. Se ha pegado. Y también podemos hablar de Celco, que bueno, pues en un pospartido, en el pospartido que hubo en Vitoria, le preguntaban si él tenía miedo. Y bueno, pues el gesto era, miedo yo, mira cómo tiemblo, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que también, pues quizás hoy... Mírale la cara, ¿eh? No está muy contento, ¿eh? No sé si realmente habría que... se puede medir el sudor de Celco, ¿no? Hoy aquí. Miedo a lo mejor no, pero sudor a mares. Bueno, pues todo dispuesto ya en este magnífico Estadio Olímpico de Oaka. Primer balón, ha puesto el balón en juego Espanulis. Tiene que concentrarse mucho el Tau en defensa para parar la producción de este hombre. De momento máximo anotador del equipo griego. 12 puntos. Falta personal de ese hombre que indica tan claramente el hombre de Ucrania, Boris Rizik. Es... ahí lo vemos, Jakobsen por meter esa mano a Espanulis. Una falta bastante justita, pero bueno, evidentemente ya sabemos a lo que estamos jugando aquí en Atenas. Juega ya Espanulis de nuevo. Recibe bloqueo arriba de Batis. Ha pasado el bloqueo por detrás. Albertis tiene buena mano de tres. Cuidado con él también. Bien, intenta entrar Hachibretas. Bien, la ayuda de los dos jugadores. Y pasos del dorsal número 10 del Panacina y Cosnikos. Hachibretas. Buena ayuda, bueno dos contra uno. Y sobre todo muy bien, ¿no? Porque habitualmente cuando llega hasta abajo hay un jugador finta y habitualmente suele saltar, lo que da posibilidades. Pero muy bien aguantado por parte de los dos, tanto de Luis Escola como Tiago Splitter. Buenas ayudas y aguantando bastante bien. Ahí está Pablo Prigioni con el balón. Sale Erdogan a recibirlo. Siete segundos de posesión. Hay que empezar a hacer algo. Pero balón a Tiago Splitter. Amaga el lanzamiento. Se va por la línea de fondo. Consigue ano pasado dos nuevos puntos. Increíble además la progresión durante este año de Tiago Splitter. Yo no digo que sea una calca de Luis Escola. Si comen juntos, si cenan juntos. Pero desde luego con 21 años y esa progresión que ha tenido este año, importantísimo por la participación para su equipo. No hay nada como jugar con los maestros para aprender. Atención al bloqueo ahí de Albertis. Deslanzamiento de dos. Balón al hierro. No ha estado ahí acertado. Hachi Bretas. Y Celco empieza a enfadarse. El cambio importante además, Luis Escola ha cambiado de hombre ya que Francisco Albertis habitualmente es un jugador que se abre. Con lo cual, bueno, pues Escola ha aguantado bastante bien. Ahí va Jacobsen arriba. El balón que a punto está de comérselo. Dice el colegiado que ha pisado la línea Jacobsen. Yo creo que ha intentado forzar demasiado la falta el estadounidense. Ahí se va un poco lamentándose de la situación. No pasa nada. Hay que seguir. Ahí está la repetición. ¡Uh! Sí. Ha pisado con la puntita de la goma de la bota. Pero es fuera. 3-6-4-4. Juega ya. Atención Spanulis. Poste bajo para Batiste. Este hago Splitter. ¿Quién lo espera? Se va a ir por la línea de fondo. Aguanta bien ahí el hispano-brasileño. Es en uno contra uno. Batiste que consigue levantarse y anotar dos puntos. Buen trabajo de Batiste. Sí. Sobre todo aquí sí que en cierto momento, cuando ya el jugador ya ha ofrecido muchos más botes de lo que se debe hacer, sí que posiblemente habría que hacer una pequeña ayuda. Cinco puntos pues para Batiste. Juega ya Luis Escola. Defendido por Albertis. Vaya duelo ahí también. Serkan Erdogan. Busca la penetración. Asiste a Thiago. Lanzamiento de Thiago. ¡Consigue la ganasta! Es un 2-1. Ahí Belimir Perasovic estaba sudando a mares. Bien Thiago Splitter que visitará la línea de tiros libres. Ha lanzado cuatro y los ha anotado los cuatro. Ahí está la repetición. La falta clarísima ahí de Hachi Bretas que me parece que no ha salido nada concentrado. Y la alegría de Belimir Perasovic. Bien, bien. Campeón en pista cuando era jugador y un campeón en pista como entrenador. Y seguimos viendo a Thiago Splitter. Cinco de cinco en tiros libres, ¿eh? Hay que seguir. Bueno, pues marcador 38 a 47. Sube el balón ya el equipo griego. Juega Albertis. Balón para Espanulis. Ahí la flash. Cuidado, hay que recuperar rápido Thiago. Ahí está Thiago con Batiste. Ha intentado que pitaran personal en ataque sobre Batiste. Pero no han caído los colegiados. Evidentemente además como un jugador como Batiste que no es excesivamente alto. Pero sí que es un jugador muy corpulento. Va a llevar siempre debajo a Thiago Splitter. Y quizás es lo que nos decíamos. Que si es un jugador... Bueno. Le acaban de pitar falta personal a Prigioni. Yo en directo creo que Lakovic estaba en movimiento. Habrá que ver la repetición para ver si tienen razón los colegiados. De momento Prigioni que se carga con una nueva falta personal. Y es la tercera y tercera de equipo cuando han pasado solo 2-22 del tercer cuarto. Volvemos otra vez a vivir la misma situación. Esperemos que Ukic siga sobre todo manteniendo el mismo criterio que en el segundo cuarto cuando ha salido a jugar. Albertis de 3. Albertis de 3. Dentro. Vaya crack. Albertis. Ha lanzado tres triples. Los tres los ha transformado. Decíamos que tiene una mano impresionante. Marcador 43-47. Juega el tau. Es Luis Escola. Es Rocolekniukic. Esa mano de Lakovic era falta. Erdogan jugando para... Escola. Escola dobla para Thiago Splitter. Ha tocado en última instancia. Lakovic por lo tanto posesión para el tau. Y le quedarán tres segundos para resolver la situación. Tenemos una jugada en la que además son dos bloqueos para volver a lanzar la pelota. Ahí está Erdogan. ¡Dentro! Vaya día de Erdogan. Aquí no afloja nadie. 4-3-4-9. Se han cumplido los tres primeros minutos del tercer cuarto. Juega Albertis. Bien Thiago Splitter recuperando su posición. Ha sacado el balón Albertis. Aguantando ahí Hachi Bretas. A punto de resbalarse. Están resbalando mucho hoy los jugadores. Ese triple al hierro. Buen rebote ahora para Ukic. Hay que aguantar el público que empieza a apretar de verdad. Vamos a ver ese balón. Finalmente deciden que es para el equipo vitoriano. Ahí va Lakovic a cargar enseguida con el colegiado. De hecho es que los tres colegiados se han quedado mirando uno a otro hasta que han tomado la iniciativa de dárselo al tau. Habitualmente en este tipo de situaciones siempre hay una dirección única. Y es hacia el lado del equipo de casa. Ahí han estado bien los colegiados. Bueno. Balón para Jacobsen. Defendido por Albertis. Balón interior. Que falta más. Clara por favor. Además estaba agarrando por el brazo. Un cambio defensivo. Diago Splitter con muy buen criterio ha recibido dentro con mayor estatura sobre Spanulis. Y bueno pues la única manera de defenderlo ha sido esa para mí clarísima falta. Yo creo que sí que era falta. Bueno. 16 segundos para resolver. Balón para Luis Escola en el poste bajo. Se cierra ahí Albertis. De nuevo metiendo la mano ahí Spanulis. Yo creo que otra vez en falta personal. Pero el balón para Batis no lo ha podido levantar. Se pierde por la línea de fondo. De nuevo la posesión para el Panacinaikos. Se han quedado todos sorprendidos. Como puede ser. Vamos a ver la repetición. A ver si tienen razón. Bueno. Yo creo que el último en tocar ha sido Batis. Bueno. Juega ya el Panacinaikos. 20 segundos todavía para el equipo griego. Juega Diamantidis. Intentando hacer el carretón por debajo. Espanulis. Ahí está recibiéndolo. Perseguido siempre por Jakobsen. A punto de robar ahí Thiago Splitter. Y Panacinaikos sigue jugando la misma opción. Intentando que Mike Batis reciba una pelota anterior para jugar uno contra uno con Thiago Splitter. Y vemos que Albertis siempre va a jugar fuera. Con lo cual Batis va a tener mucho espacio para poder maniobrar ahí dentro. Lo que no puede perder Escola es de vista Albertis. Porque a la que le doblen el balón el triple. O sea que ahí Thiago tiene que pararlo con sus bases, con sus fundamentos. Además es un jugador importantísimo en este equipo. Es el jugador al que no le tiembla nunca la mano. Ahí está Lakovic. Va a buscar la penetración en esloveno. ¡Qué bien ha lanzado ahí! Esa bombita también. Ha ganado ahí la acción a su par. Marcador 45 a 49. Continúan las tracas falleras en este pabellón. Jakobsen de 4 gana el Tau. Jakobsen todavía aguantando el balón poste bajo para Escola. Va a encarar la canasta. Le sale todo el mundo a meter mano. Y finalmente la falta clarísima de Diamantidis. Y ahí Albertis tirando de experiencia. Presionando al hombre de Ucrania, Boris Rizik. Y además a Panathinaikos. Fíjate que mano más clara. Es clarísima, ¿no? Como la anterior de Spanulis. Y lo que quería decir, Panathinaikos, no les importa cambiar de hombres. Y con hombres como Diamantidis defendiendo a hombres muchísimos más altos. No les importa gastar faltas. Quieren un juego muy agresivo. En el cual Tau no pueda pensar dónde tiene que llevar la pelota. Ahí Jukic jugando para Escola. Ahí no se han entendido. Escola y Jukic. Ahí los dos jugadores deportivamente se dan la mano. Diciendo, no pasa nada. Tenemos potencial suficiente para ganar al Panathinaikos. Y en su cancha. Algo que esta temporada solo ha hecho Unicaja y el F. Spilsen. En dos años, 20 victorias aquí en la Euroliga. Tan solo tres derrotas. Ahí está jugando Diamantidis. Y estamos viendo además a Hansen que acaba de salir otra vez. Con una defensa, pues, bueno, aquí hay una pena. Vaya fortuna ha tenido ahí el Panathinaikos. Cuidado Albertis. No ha lanzado ese triple. Pero sí lo va a hacer Spanulis. Balón al hierro. Bien. Escola. Se lanza a conseguir el balón. Y dice el colegiado que ha pisado la línea de fondo. Ellos tienen mejor visión que nosotros. Y qué pena de estas acciones porque precisamente además se ha resbalado. Han conseguido tener la pelota y además eso le da otra posesión más. Es una pena porque además se estaban defendiendo muy bien. Ahí está Spanulis. Que le ha dejado el balón a Diamantidis. Lakovic. Balón al poste bajo para Batiste. Otra vez insistiendo en esa jugada. Ahí Tiago Splitter aguantando como puede. Y cometiendo falta personal, Tiago, sobre Batiste. Ahí hay que buscar alguna ayuda para que Batiste no se vaya. Vamos a ver la ayuda en este caso. Mira, aquí está Escola que no se fía un pelo de ir a la ayuda porque está Albertis en la frontal. Sí, se está gastando quizás el hecho de que Batiste pues darle posibilidades de que sea el anotador. Cambiando ese tipo de juego por las anotaciones de Spanulis. En este caso ya también hemos visto que Tiago Splitter se le da un pequeño descanso. Y que entra Cornel Levy que es un jugador muchísimo más aguerrido. Lakovic parece que lleva sangre en el codo. Ya saben que no puede haber jugador en cancha con sangre. Va a tener que ser sustituido y reparado. Es decir, curado. Ahí entra el dorsal número 14. Vlado Stepanovich. Un serbo montenegrino que cayó en las filas del panace naikos en la temporada 2004-2005. Juega ahí el equipo griego. Es Batiste. Ahora ya muy lejos de su zona de influencia. Balón para Diamantidis. Vamos a ver quién sale del carretón. Uno para cada banda. Juega a la derecha con Stepanovich. Ahí cintando de todas las maneras habidas y por haber Stepanovich. Balón que puede recuperar Espanulis. Siete segundos para resolver la situación. Albertis de tres, de tres, de tres. Hombre, el primero que falla. Y falta personal del estadounidense. Ese dorsal número 8 es Michael Batiste. Y estamos viendo además a Hansen sobre todo intentando negar que Espanulis reciba la pelota. Con una defensa muy agresiva prácticamente casi de espaldas a la pelota y haciendo ayudas muy, muy, muy cortas. Es la defensa de la línea de pase. Ahí Ukic jugando, aguantando el balón. Luis Escola en el poste bajo, pero es Hansen quien recibe el balón. Intenta un bloqueo ahí. David Korn, lanzamiento de tres. Balón al hierro. Rebote para Batiste. Sale el estadounidense con el balón controlado. Ahora ha cerrado bien Batiste. El rebote a Albertis. No consigue la canasta. Bien la defensa de Hansen persiguiéndolo en toda la diagonal. Atención ahí a Ukic. Hay que aguantar. Es Erdogan. Vaya palo ha recibido de Batiste. Kornelker se lleva un soberano tapón ahí de Diamantidis. Diamantidis que va a doblar a Albertis. Albertis un poco forzado. Batiste recogió el rebote. Y la clavó en el aro del tau. 47 a 49. No pasa nada. Gana el tau de dos. Falta de nuevo de Espanulis. Que tiene patente de corso para hacer lo que le dé absolutamente la gana. Juega Erdogan. Aguanta Erdogan. Lanzamiento de tres. Balón al hierro. El rebote palmeado por Batiste. Y sí, habría que empezar a pedir un tiempo muerto para tranquilizar la situación. Albertis jugando para Espanulis. No tiene que anotar ahora el pan a Zinaikos. Se caerá el estadio. Si así lo hace. Por cierto, empezamos a ver ya Bengalas en uno de los fondos. Petardos, Bengalas. ¿Dónde estamos? Falta clara de Escola. Que ha pecado de inocente, inocente. Tercera para el argentino Luis Escola. No entiendo qué hace ahí. Le tengo en la mano. No, bueno, es quizás el caso claro de Luis Escola en el que él pierde un poco a veces ese sentido que tiene que trabajar y de la importancia que tiene para este equipo. Esa falta le tiene que llevar al banquillo y en este momento la situación es un poco peligrosa para Tau. Gracias. 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 Tercera falta personal de Luis Escola, cuarta del equipo del Tau y problemas para el equipo de Vitoria. muchos hombres cargados de faltas con tres están Skola, Prigioni, Hansen y Splitter juega ahí Spanulis, yo creo que ha hecho pasos en la salida ese balón va a ir perdido por cierto, séptima pérdida del equipo del Panacina y Kos 13 para el equipo del Tau Cerámica preocupante, eh? preocupante sobre todo porque estamos todavía en este tercer cuarto preocupante también el hecho, aunque importante el hecho de que tenga que jugar Prigioni porque evidentemente no estando el primer final referente ofensivo que es Luis Skola muchas veces para este equipo pues el hecho de que por lo menos haya una manera de poder jugar ahí vaya tapón de Tomásevich a Erdo, ha sido a Hansen me parece sí, a Hansen vaya tapón, y es que están teniendo dificultades para anotar el equipo del Tau balón al poste bajo para Tomásevich se encara con Splitter, viene esa continuación de Diamantidis y alguien no ha hecho su trabajo atención empate en el marcador 49 a 49 2'32 para la conclusión del tercer cuarto y como decíamos se va a caer este estadio olímpico de Oaxaca el triple triplazo ahí del turco Erdogan poniendo las cosas en su sitio 49 a 52 vaya mano de este hombre 20 puntos para él y la respuesta además siempre de Tau cuando precisamente Panaytekos está ahí al lado cuidado con este hombre Alberti ¡pum! devolviéndole la moneda a Erdogan más interesante no puede estar el partido pero bueno de todas maneras yo creo que Tau muy centrado hasta este instante también el partido se está poniendo muy tenso y de momento sigue aguantando yo creo que hay que llegar hasta este final de cuarto lo más cercano posible ahí está Hansen de tres de tres de tres balón al hierro rebote ahí para Stepanovich no pasa nada hay que defender ahora con fuerza hay que detener ahí la penetración de Diamantidis bien lo ha hecho ahí Hansen jugada con los dos dedos levantados viene ahí Tomásevich a bloquear balón al poste bajo para Spanulis busca el uno contra uno Spanulis la asistencia que ha podido cortar ahí Erdogan ha puesto la mano porque Tomásevich estaba solo debajo de canasta más bengalas en este pabellón tiempo muerto y es una pena además hoy en el día que precisamente hay que estar más más centrado más motivado Hansen no está nada acertado con la contribución que había tenido en estos dos primeros partidos un jugador tan sumamente importante para este equipo ni Hansen ni en este caso también pues el Jakobsen están en el día de hoy pues muy muy centrados ¡Gracias! 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 Diamantidis va a servir de fondo Quedan 5 segundos para que acabe su posesión Así que tienen que lanzar rápido La defensa ahora es crucial Bien, Jakobsen Pasos clarísimos del jugador griego Por lo tanto, posesión para el equipo del Tau Digo griego cuando digo Stepanovich Pero todo el mundo sabe que es Sergio Montenegrino Por cierto, preocupante Hansen, 0 puntos En el primer cuarto de final 17 En el segundo cuarto de final 21 Hoy todavía no ha anotado Bueno, si tiene que entrar en el último cuarto Empezar a meter puntos ya está bien Yo creo que aquí es el momento de cada uno Ahí está Tiago Splitter Le acaban de pitar falta personal en ataque Sobre Albertis Atención, que es la cuarta de Splitter Yo no sé si Albertis se ha tirado ahí de veteranía Porque estaba en movimiento No, sí, evidentemente Pero bueno, con jugadores más bajos Y sabes que con este carácter Yo creo que hay que ser un poco más avispado La cual cosa le falta evidentemente Porque no hay que olvidar que Tiago Splitter es un jugador que tiene 21 años Y Albertis tiene 32 Bueno, 52 a 52 Último minuto del tercer cuarto Tomásevich Ahí, Cornel David Trabajando Y finalmente la falta personal De Cornel David Y fíjate el cambio de actitud en ataque De Panathina y Kos Volviendo a insistir otra vez con Pivo Sacando a Albertis afuera Para cargar de personales Importante también la vuelta de Luis Escola Quedan 55 segundos Veremos a ver Si Luis Escola tiene un poco de concentración Y no comete una cuarta personal Que sería muy, muy Poner en dificultad el juego de su equipo Para afrontar este último cuarto Cornel David acaba de cometer su segunda falta personal Ahí está Tomásevich en la línea de tiros libres Que siga igual, por favor, que siga igual Ha salido a pista El dorsal número 12 Chachanís Sustituyendo a Tomásevich Para disputar estos 55 segundos que restan Lanzamiento de Tomásevich Ha sido a sustituido a Albertis, creo Ha sido a Albertis, sí Albertis se ha ido al mantillo Parecía que iba a ser, pero no Juega ahí Pablo Prigioni A ver si puede hacer Dar ese balón a Escola Jugando para Cornel David Balón para Prigioni Tiene que empezar a buscar aro el equipo del Tau Prigioni jugando para Jakobsen Jakobsen para Escola Escola contra Tablero No le entran los tiros Hansen, 24 más Jakobsen busca la penetración Balón para Escola Lo abre a Prigioni Juega Jakobsen Lanzamiento de tres Balón al hierro El rebote de Cornel David Los colegiados se lo dan al equipo del Panacina Y gol Bueno, 21 segundos, 5 décimas Para la conclusión del tercer cuarto Y fíjate, ahora vuelve a esperar otra vez Albertis Para seguramente jugar abierto una penetración Y poder lanzar Y el público que enloquece Porque su equipo está uno arriba Juega ahí Spanulis Defendido por Hansen No cometamos faltas, por favor Tomásevich viene a bloquear Pasan por detrás el bloqueo En segundo bloqueo tampoco sale bien Spanulis lanza esa bombita El rebote para Escola Un segundo No va a dar tiempo para más Se acabó Bueno, pues Marcador al término Del tercer cuarto 53 a 52 Por primera vez En el encuentro El equipo local del Panacinaikos Se ha puesto por delante en el marcador Sí, y además Bueno, pues en cierta manera Es lógico Todos hubiésemos esperado Que además En este momento Tao Estuviera solo un punto abajo A llegar al último cuarto Importantísimo esta salida Por parte de Tao Yo creo que ya ha llegado el momento De la verdad No se puede flojear en ningún aspecto Intentar controlar el juego El máximo posible No cometer errores Y sobre todo Pues como dice aquel Apretarse los machos Y refugiarse En lo que los dos entrenadores Para ellos es vital Que es la defensa Hemos hablado con Celco Hemos hablado con Con Peras Muchas veces Y para ellos Es fundamental No se puede partir En el equipo Para ganar un partido Solo en el hecho de atacar Es importantísimo El equipo que no defiende No tiene buen resultado Pues este tercer cuarto Se lo ha llevado claramente El equipo del Panacina y Kos Por 17 a 10 Dicen que en todo partido Hay un cuarto en el que flojeas Panacina y Kos Fue en el primero Que solo notó 14 puntos El Tao ha sido en el tercero Que tan solo ha notado 10 Preocupante Solo meter 10 puntos Bueno evidentemente Además muy castigado Por el tema de las faltas Hemos visto jugadores Como Diago Schilder Que en un momento determinado Estaba cuando bien Ha hecho faltas Prigioni Que ha tenido que ir al banquillo Luis Escola Que también en el tercer cuarto Ha tenido que ir al banquillo Y bueno pues el equipo Se ha ido recomponiendo No obstante Ha reaccionado bien Y quizás un poco En cierto momento Muy atenazados Y un poco precipitados En intentar solventar situaciones Que sobre todo Yo creo Están habiendo muchísimos cambios En defensa Es el momento De ir un poquito Hacia atrás Recular Leer la amplitud De juego En la que estás Teniendo Y sobre todo Intentar buscar Donde está Esa ventaja Esa ventaja Que puedes tener En el equipo contrario Mira si cogiéramos Las estadísticas Solo De las faltas personales Y se las enseñáramos A alguien Todo el mundo sabría ya En qué campo Se juega sin decírselo Porque no hay Ni un solo jugador Del Panacinaikos Con tres faltas Evidentemente Bueno primera acción Ya del último cuarto Ahora es el todo Nada Ahí juega Luis Escola Defendido por Tomásevic Jugando y reculando Luis Escola Haciéndose sitio Abriendo ahí a Jakobsen Es Luis Escola Jugando para Hansen De tres De tres De tres Balón al hierro Falta personal Sí clarísima La hora de los valientes Cinco y tres Segundos para resolver La situación de ataque Para el Panacinaikos El balón que le llega Ahí a Jakobsen Va a encarar la canasta Lanzamiento de tres Va fuera Balón al post Al hierro El rebote para Cornel David Juega ahí Prigioni Bloqueo arriba de Escola La continuación Hansen de tres Vamos dentro Entró Por fin Hansen Y cuánto espacio de juego Se crea con ese pick and roll Fíjate ahora muy bien aprovechado Han seguido a Luis Escola Hacia adentro Y se ha favorecido En ese caso Hansen Que ha podido lanzar Muy cómodamente solo Primeros tres puntos de Hansen Ahí atentos Qué bien ha salido ahí Cornel David Qué bravo Fantástico además el jugador Defendiendo bien a Tomásevic Cuerpo a cuerpo Y aquí muy buena ayuda Precisamente Escola recogiendo el balón del suelo Hansen Luchando ahí con Lakovic A ver a quién la pitan A ver, a ver, a ver Hasta que no lo vea Creo que va a ser a Lakovic Menos mal Falta personal de Jak Lakovic La primera parecía Bueno, aquí vemos Clarísimamente ahí Bueno, podía haberse jugado Ahí una personal Pero bueno Qué valiente ha estado ahí Cornel David Fíjate qué cara de rabia Este balón es mí No me lo quita nadie Juega Prigioni Balón para Escola En el poste bajo Va abriendo para Cornel Lanzamiento de dos Balón al hierro Qué bien ha luchado ahí Hansen No se ha podido llevar el balón Es Lakovic quien lo sube Ya en pista del tau 8 minutos 5 segundos Para la conclusión del partido Gana el tau de 4 Buen robo de balón Del tau Cerámica Ahí está Jakobsen Tiene que aguantar Juega para Prigioni Están dejando jugar mucho Los colegiados Es Escola intentándose Hacer sitio Lanza por elevación Escola desesperado No le pitan nada Lleva tres faltas personales Que no haga ningún disparate Hay que tranquilizar el juego 4 arriba el tau 53-57 Ahí está dominando el balón El base Diamantidis Cuando para Lakovic No sabe a quién dársela Lakovic Busca la penetración Pone su cuerpo delante Prigioni Le ha ganado La mano Lakovic Le ha un jugador además Forzado precisamente Prigioni Que no puede defender Con muchísima fuerza Porque tiene tres faltas Y ahora es primordial Para su equipo Lakovic 8 puntos Juega ya el tau Por medio de Hansen Hay que estar Hansen Bueno, aquí vemos otra vez Otro pequeño cambio Tiro de tres Balón al hierro Cornel David Luchando ¡Qué bravo! Cornel David Falta por favor Falta Ah bueno Jürgen Brandes de arriba Es que el de abajo No lo ha pitado El que estaba delante Estaba mirando Y he vuelto otra vez A ver la situación No sé si te has fijado Diego En el cual Había habido un cambio Y no sé por qué La opción siempre más Eh... Correcta No, bueno La correcta evidentemente Se había meter un balón A Luis Escola Que se había quedado Con diamantines debajo Yo no sé por qué No se busca Ese tipo de situación Intenta sacar provecho Siempre el hombre bajo Sobre el alto En vez del alto Sobre el bajo Y es lo que decíamos Tienes ese tipo de posesiones Un paso atrás Dos pasos atrás Y dejas muchísimo más espacio Para Luis Escola Para poder jugar Un uno contra uno Y sacas al hombre alto Para que precisamente además Pueda rebotear muchísimo mejor Ahí está Kornel David Lástima ha fallado Pero es un buen tirador De tiros libres Anota el 86,6 de los que lanza Ahí está el húngaro Concentración Kornel Lanzamiento Y dentro Ahora sí Y ha vuelto a cambiar Otra vez Sus dos pibos El Celco Bradovich Bueno dos pibos Entre comillas Porque ha vuelto a meter A Francisco Albertis Otra vez Para jugar de la misma manera Y la misma disposición Ahí está el tapón De David Y la falta personal Que se la señalan Ahí está David Con la mano levantada La falta personal Es la número 3 Irá la línea De tiros libres Batiste Se quedó muy solo Ahí el estadounidense Sí, clara Míximamente Se la ha dejado Prácticamente en el bloqueo A continuación Ha llegado hasta abajo Y bueno pues Una falta Bastante No sé Pues clara En el hecho De poder meterla En principio Si estás solo Puedes gastar O no puedes gastar Con el David Sí que Con dos faltas Sí que podía haber gastado Esta falta Ahí va el primero Dentro Para este jugador Que llegó al Panathinaikos En la temporada 2003-2004 Un estadounidense De 2-0-3 Nacido en el 77 Ex jugador De los Grizzlies El segundo va fuera Bueno mira Ves una falta bien gastada Y curiosamente El único Extracomunitario El ganador Este extracomunitario Jugador que está aquí Ahí juega Prigioni Busca la penetración Asiste a Escola Amaga el lanzamiento Falta Ha habido 3 faltas Por favor Lanzamiento de Jakobsen Y así se premia El que no te piten la falta Triple de Jakobsen 10 puntos para él Y sigue sobreponiéndose Sobreponiéndose A todos los tipos de problemas Que va a haber en este partido Y está muy serio Muy serio Este Panovic Jugando para Lakovic Batiz quería bloquear a su hombre Ahí está Lakovic Abriendo a Albertis Cuidado que está solo Ahí Escola saliendo Le gana la línea de fondo Albertis Vaya pase de espaldas Para Batiz Qué bien Albertis Este tipo de situación Además Francisco Albertis Estaba rodeando con la mano Esto es falta personal De Francisco Albertis Pues dos puntos más Para Batiz Que se va Hasta los 12 El que se ha parado La producción Es de Spanulis Se ha quedado claro en 12 Y ha cuidado a Albertis Que también tiene 12 Precisamente ahora Spanulis ya vuelve El cañonero Pues 12 para Albertis 12 para Batiz 12 para Spanulis A ver cómo paras ese juego Ahí está Prigioni Jugando para Jakobsen De tres Entra Entra Balón al hierro Rebote para Diamantidis Subiendo él el balón Hay que frenarlo Pero sin faltas Sin faltas Juega ahí ya Spanulis Se había quedado clavado En los 12 puntos Jakobsen defendiéndolo Ha aguantado muy bien Jakobsen Qué buen robo De balón del Tau Juega Pablo Prigioni Vamos a ver A quién le da el balón A nadie Prefiere hacer un ataque largo 5-42 para la conclusión Panacinaikos 58 Tau 61 Balón Para Escola Fíjate Defendido ahí Por Diamantidis Cuidado Las faltas de ataque Busca El Tau Un agujero en esa defensa Por favor piten algo El balón Falta de Escola Falta de Escola Hay que verla repetida Podríamos haber contado Dos faltas antes Precisamente a favor De Tau Cerámica Vamos a verlo en la repetición Ahí está Cornell Llega la ayuda Clarísima De Diamantidis Y el pie de Albertis también Bueno pues hay que luchar Da igual Contra los griegos Y contra alguna que otra Decisión colegial 58 a 61 Tres arriba para el Tau Y cuarta personal de Luis Escola Que veremos a ver cuál es la disposición Ya se arriesga Bueno de momento Dos, tres Defensa zonal Una defensa zonal Ahí está Diamantidis A ver ese balón hacia el Bertis No es su posición Ahí está Lákovich Lanzando de tres Balón al hierro Rebote que le da casi en la cara a Escola Y aquí siempre El público empieza a desesperarse Lákovich es lo que hemos dicho Que afortunadamente No está nada acertado en esta serie Ahí está Prisione Y jugando para Cornel David Es Jacobsen No ha podido lanzar Ahí está Erdogan Erdogan se necesitan dos puntos A ver qué haces Ese lanzamiento un poco forzado Balón al hierro Rebote para Batist Ahí yo creo que ha jugado Un poco de forma egoísta Erdogan Sí, yo creo que en general No se está buscando el juego en conjunto Hay muchísima ansiedad Yo creo que debería devolverse otra vez Un poco a la tónica de trabajo En la que ha estado acertado Durante todo este partido Tau Cerámica Lákovich con Spanulis Jacobsen Delante de él Atención al lanzamiento de tres Bien Hay que cerrar esos rebotes Hay que cerrar esos rebotes Cuidado Spanulis de nuevo Busca la entrada Qué fácil esa bandeja Nadie lo ha querido tocar Pero es normal Están muy cargados Sí, lo que no puede ser de todas maneras Es que estés en un tipo de defensa especial Y que Spanulis te entre hasta dentro de la zona Uno arriba tan solo para el Tau Pero está todavía Arriba en el luminoso Cuatro minutos Cinco segundos para la conclusión Ahí juega Pablo Prisioni Para Jacobsen Busca penetración Falta clarísima Le ha hecho tres faltas en el aire Albertis A Jacobsen seguidas Qué bárbaro Mira Uno, dos, tres Impresionante ahí El veterano Albertis Tercera falta para él Nosotros lo estamos viendo desde una posición muy cómoda Pero no debe ser nada cómodo Que te estén pegando constantemente Y no te piten ni una personal Jacobsen anota el 74 con tres de los Que lanza Ahí ha ido con el primero Que ha ido dentro Un hombre También joven Metro 98 Nacido en el 78 Fichado esta temporada por el Tau Bien ahí asegurando puntos Jacobsen Vuelven los tres de diferencia Para el equipo del Tau Se están jugando un puesto en la final For Que se disputará 28, 29 y 30 En Praga A punto de perder ahí el balón Spanulis Atención a la penetración Doblando de nuevo para Spanulis Albertis Ha hecho saltar a su par Hombre Han pitado falta por el gesto Por favor Por el gesto Y también pues ya Cuarta personal de Cornel David Ya estamos llegando al límite Aquí es Ya llega Exacto Es falta porque deja caer la mano Pero hasta que no se ha quejado el jugador No han pitado la falta Y Tau pues agotando ya Todo a las armas Es el momento de decir Bueno aquí o guardo o no guardo Ya no se puede guardar nada Porque después de este partido O hay Final for O aquí a partir de aquí ya se acaba todo Ahí está Albertis de nuevo De tres, de tres, de tres Ese balón que no entra Ese rebote hay que cogerlo Vamos a ver que dicen los colegiados Para Panacinaikos Yo creo que sí Que esta vez han acertado Creo que ha sido El argentino el último en tocar el balón Bueno 60, 63 Tres arriba Tres, 28 para la conclusión Juega el Panacinaikos Lakovic Ha ganado la línea de fondo Albertis Ahora jugando ahí para Diamantidis Busca la penetración Nadie se ha atrevido a tocarlo Se ha apoyado en el tablero Y ha conseguido Dos nuevos puntos Y fíjate además Panacinaikos En los últimos ataques Prácticamente jugando uno contra uno Ahí está Skola Ese dos contra uno De tres, de tres ¡Dentro! ¡Claro que sí! Tienes que prodigarte más Este partido Diego Si no gana Tao Después de la manera que está Metido en el partido Sería La verdad es que Poco premio Para un gran equipo Albertis de tres Devolviéndole la moneda El balón al hierro Buen rebote para Skola Y paciencia Hay que aguantar Dos cuarenta y seis Hay que aguantar Ahí está Jakobsen Busca a su compañero Erdogan Aguantando el balón Dieciséis segundos Para acabar el ataque No hay ninguna prisa Se domina en el marcador De cuatro puntos Hay que asegurar dos más Ahí intentando defender Con todo Spanulis Está muy arriba Está muy arriba Skola ha metido demasiado La pierna Lanzamiento de Cornell David ¡Dentro! ¡Qué bien está David! Nueve puntos para él Atención Sesenta y dos A sesenta y ocho Seis arriba El Tao Cuando quedan dos veintiséis Para la conclusión Bueno, aquí ya estamos Llegando al máximo Exponente de tensión Bueno, yo creo que ha llegado Ya el momento El momento de la verdad ¡Viva! 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 2'26 para la conclusión, 2'26 de sufrimiento para que el Tau vuelva a disputar la Final Four. El pasado año ya lo hizo, perdió en la final con el Maccabi, también estuvo el Panacina y Koss y quedó tercero, pero este año uno de los dos quedará fuera, de momento lo tiene todo de cara el equipo del Tau Cerámica. Balón interior para Batiste, juega el 1 contra 1 con Escola, bien la defensa de Escola, Diamantidis buscando a Batiste que estaba solo, colgándose en el aro, pero esos puntos tan espectaculares valen tan solo 2. Un mal menor dentro de la situación en la que se había llegado en el 1 contra 1 con Luis Escola con 4 personales. 64'68, posesión para el Tau, juega Pablo Prigioni, ahí mareando a Lakovic, bloqueo arriba de Escola, balón para él, Escola que asiste a Cornel David, ha pisado la línea de fondo, está muy atento el colegiado, posesión para el Panacina y Koss. Escola hoy desconocido, tan solo 3 puntos, pero atención, 8 rebotes defensivos, 3 ofensivos. Bueno, pero ya no es solo eso, ahí hay los intangibles de los que tanto se hablan, en el cual tener a Luis Escola, aunque esté con 3 puntos, un jugador con muchísimo carácter que dota de tranquilidad a su equipo. Ahí está jugando el equipo del Panacina y Koss por medio de Spanulis, sale Jakobsen a recibirlo, no puede penetrar con comodidad y lo ha hecho, qué bien, qué movimientos de Spanulis. Tiempo muerto. En el uno contra uno de Spanulis es excepcional, aprovechándonos además de la facilidad que tiene para ir a un lado o a otro. ¡Gracias! Ahí está la repetición de la última canasta conseguida por el Panacina y Koss. Es de Batiste, 1'34 para la conclusión, jugará el Tau Cerámica, servirá el balón Erdogan sobre Prigioni. Dos arriba el equipo, Vasco juega Erdogan para Pablo Prigioni. Escola que viene a bloquear a su par, se ha quedado Prigioni con Tomásevich. Hay que jugar con Escola en el poste bajo para que saque ventaja, hay que encarar la canasta, balón para Jakobsen, busca la penetración, hasta dentro Jakobsen. Han taponado esa acción, yo no sé si había tocado el tablero antes. Juega el Panacina y Koss para empatar el partido, 1'7 para la conclusión. Ahí está Alakovich diciéndole a Batiste que bloquea a su hombre, balón abierto ahí para Charcharis. Lo tiene que retrasar para Spanulis, cada vez menos tiempo en el luminoso del Panacina y Koss. Buen robo de Pablo Prigioni, buen robo de Pablo Prigioni, da el balón al turco Erdogan. Falta clara clarísima de Spanulis. Bueno, y aquí con tanta emoción, hay que decir que Panacina y Koss tiene cuatro faltas, esta falta ya está dentro del bonus y que a Tao precisamente todavía le queda una falta por gastar. 49 segundos, 7 décimas para que acabe el encuentro. Domina de 2 el Tao, está el turco Serkan Erdogan en la línea de tiros libres. Un hombre que presenta un porcentaje del 75'7. Hay que anotarlos. Fíjate ahí Pablo, Thiago Splitter, cómo sufre. Thiago, pues con el clásico nerviosismo de un chaval de 21 años. Segundo dentro, de 4 arriba el Tao. Hay que defender, pero antes un tiempo muerto para saber cómo hacer las cosas. 49 segundos, 7 décimas. El Tao tan solo tiene tres faltas personales. Mientras que el Panacina y Koss, cada vez que cometa falta personal, llevará la línea de tiros libres a los hombres dirigidos por Belimir Perasovic. En este caso, estando todavía arriba en el marcador, pues fundamental el hecho de solo tener tres faltas para poder gastar una en el momento en que tú decidas. Buena defensa, evidentemente, se tiene que hacer por parte de Tao. Y bueno, más emoción ya no podemos pedir. Yo creo que ahora, bueno, pues cómo va a jugar Panacina y Koss, evidentemente cómo ha venido jugando todo el partido. Va a intentar, sobre todo, con Spanuli seguramente jugar uno contra uno, para a partir de aquí crear situaciones en la que albergues en una esquina, o bien Mike Batiste puedan jugar a interior. O en el dicho caso, evidentemente, en el que la defensa de uno contra uno no sea buena, pues evidentemente acabar la jugada. Ahora que los hombres del Tao están muy cargados de falta, da igual ya, ahora sí hay que hacerla para que no se vayan, ¿hay que hacerla? Bueno, evidentemente hay que hacerla teniendo en cuenta quién es el que la tiene que hacer. Evidentemente para jugar este tipo de situaciones con 49 segundos, supongamos que gaste 10-15 segundos Panacina y Koss, hay dos jugadores los cuales no pueden estar fuera de este partido, ¿no? Que son los que te garantizan un mínimo de poder estar con tranquilidad en el partido, que son Luis Escola, y Prigioni, evidentemente, santo y seña de este equipo. Bueno, pues ahí está el Panacina y Koss, jugando para reducir la renta de cuatro puntos que tiene el Tao. Es Lakovic, viene Batista, bloqueo arriba, bien cambio defensivo de Cornel Davis. Canasta y falta personal de Cornel Davis. Ahí está Lakovic asumiendo la responsabilidad, cuarta falta de equipo ya también del Tao. Y Cornel Davis, que se tiene que ir al banquillo con cinco faltas personales. Cornel Davis que ha anotado nueve puntos, ha cogido ocho rebotes defensivos, tres ofensivos. Y ahí la celebración y la línea de tiros libres para el esloveno Lakovic. Un hombre que anota el 83 con nueve de los que lanza y ahora va a fallar. Ahí está Lakovic, línea de tiro, lanzamiento dentro. 69-70, 41 segundos, una décima para la conclusión. Y empezamos con los cambios de tipo balonmano. Francisco Albertis al banquillo para tener un jugador más alto en el rebote. Sale Sarsariz a defender este tipo de situación y veremos seguramente cómo volverá otra vez a la siguiente jugada entrada Albertis en el ataque. Ahí está votando y requé votando el base argentino del Tao es Pablo Prigioni. Defendido por Diamantidis, sube Escola para bloquear a su hombre. El pick and roll, ahí está Escola abriendo para Prigioni. Lanzamiento de dos de Prigioni, dentro, la clavó, la clavó. Importante la defensa del triple. 69-72, falta de Pablo Prigioni. Dos tiros libres para Lakovic. Quedan 13 segundos, seis décimas. Y ahora sí que pesan, vemos ahí, ahora sí que pesan este tipo de situación. Vemos a Pablo Prigioni diciendo... Prigioni ha pedido tiempo muerto. Bueno, diciéndole a Pera es que pidiera tiempo muerto, ¿no? Prigioni le ha pedido tiempo muerto a Perasovic para que pidiera Perasovic el tiempo a la mesa. Sí, evidentemente, además, aquí, después de los lanzamientos, bueno, no, se va a seguir abajo. Iba a decir, lo que pasa es que hay lanzamientos, ¿no?, de tiro libre. Mira, Escola se vio con peligro, balón a Prigioni. Ahí no estaban jugando bien, estaban Prigioni tapando. A Erdogan. Quizás debería haber estado Erdogan en la esquina, ¿no?, y haber dejado un poquito más de espacio. Bueno, pero la consecución al final es lo que se trata, ¿no?, son dos puntos. Ese rebote hay que cogerlo ahora con las uñas. Bueno, evidentemente, ¿no?, hay que estar ahí al 100%. Ya no hay pequeños fallos. Seguramente veremos otra vez 13,6 segundos. Harán falta, supongo, rápidamente. Y aquí es donde entra el temple. Es el hecho de que cojan jugadores importantes y que sean jugadores donde no les tiemble la muñeca. Importantísimo, por ejemplo, Prigioni, que a pesar de los que estén en pista, bueno, creo que es un 70 y algo por ciento, pero es un jugador que habitualmente está acostumbrado a resolver. También ahí vemos otra situación. Entra Tiago Splitter, jugador que no lanza excesivamente bien los tiros. Por lo tanto, se va a ir al fondo de la pista para no estar en el juego. Seguramente veremos que rebote y yo creo que lo más sencillo sería enviarlo, pues como muchas veces pasa en el balonmano, ¿no? Un jugador en una esquina y que no se mueve de ahí. El mejor tirador de tiros libres del Tau Cerámica es Hansen, que anota el 88 por ciento de los que lanzan. Y no está en pista, porque desde luego hoy el pobre no ha tenido su día. Tan solo ha anotado tres puntos, un triple. Bueno, vamos a ver qué hace Lakovic en esa línea de 4,60. Ahí va con el primer lanzamiento el esloveno dentro. Silencio aquí en Oaka, ¿eh? Increíble, con un pabellón con 18.000 personas, el silencio que pueda haber. 4 de 4 ha conseguido Lakovic. Ahí va con el segundo balón. Lakovic ha sido el último en tocarlo. Yo creo que ha ido a fallar, ¿eh? Creo que ha ido a fallar. No lo sé, la verdad. 70-72. 13 con 1 para que acabe. Posesión para el Tau. Ahí está Erdogan, aguantando faltas rápidas ahí de Lakovic. Bueno, y una de las manías además, ¿no? Que siempre se comenta, Prigioni nunca intenta recibir la pelota. Siempre le gusta sacar, ¿no? Quiere asegurar ese pasif, quiere asegurarlo él. Sí, totalmente. Hemos visto además lo que comentábamos. Los dos, tanto Luis Escola como Tiago Splitter, ya directamente abajo. Y solo una disposición en dos hombres para poder recibir. Ahí está Belimir Perasovic. En su primera temporada en el Tau Cerámica puede hacer historia. Y ahí está Serkan Erdogan, anotando el primero. Pues si entra el siguiente, una buena defensa, intentando que sobre todo que el jugador que reciba la pelota la reciba lo más abajo posible. Intentar retrasar. Tiene que anotar Erdogan. Tiene que anotar, no vaya a ser que haya un triple desesperado. Y empate en el partido. Ahí está el lanzamiento de Erdogan. Ahora todos para abajo. Se queda Lakovic y Prigioni. Vamos a ver qué hace ahí Lakovic. Bloqueo directo arriba de Batís. No puede bloquearlo en primera estancia. Continúa Lakovic con el balón. Intenta progresar, pierde el balón. Este le cae a Diamantidis. Falta personal del hombre que está con los brazos levantados, que es Jacobsen. Quedan tres segundos y seis décimas. Esto está ganado. Nos miran raro los espectadores que están al lado. Pero, en fin, esto está ganado. El Tau está en la Final Four. Por si todo funciona como debe funcionar. El rebote. El rebote ahora fundamental. Curioso. Y entra Papanicolao para gastar faltas. También va a entrar Tomásevich. Van a cargar al rebote todos los jugadores altos, los más altos posibles. A ver ahora el lanzamiento que tiene que hacer el jugador dorsal 13, el griego Diamantidis. Fíjate, ojo a la opción, sobre todo, dos jugadores grandes dentro al rebote en ataque. Y veamos a Papanicolao que seguramente intentará entrar desde arriba al rebote. Este hombre anota el 78,1% de los que lanzan. El primero va dentro. Las felicitaciones de Batiste y de Tomásevich. Ahora el segundo. Ahora sí que se tirará a fallar seguramente. Ahora Erdogan tiene que perseguir a su par. Y Prigioni tiene que perseguir a Papanicolao. Cuidado ahí con... Atención a ese rebote. Eso vale un pase a la final for. Lanzamiento que es una pedrada. Falta clarísima de Batiste. El colegiado le ha dado el balón al Tau. Atención que hay dos colegiados. Cuidado que empiezan a llover de todo. Cuidado que empieza a llover absolutamente de todo. Oye, mira, y Obrado, mira dónde está. Está justamente en la pista y en el banquillo. Vamos a ver la repetición. El balón golpea en cerca en Erdogan el pie. Ahí vemos cómo el balón golpea en cerca en Erdogan. Yo creo que es de mérito decir lo que es. Creo que han cambiado además la disposición para atacar. Creo que Jürgen Fren ha dado al final. O el árbitro de arriba ha marcado que la... Lo que es justo es justo. Mira esta acción. Verás cómo cerca en Erdogan. Bueno, pero también mira la anterior. Mira la anterior. Hay faltas por todas partes. Hay empujones por todas partes. Eso no se señala. Pero la posesión realmente tendría que ser del equipo del Panacina y Kos. Marcador 71-74. Quedan tres segundos de juego. Y ahora qué haríamos. Haríamos falta. Nos la jugamos a hacer una falta para que sea el lanzamiento de dos. O volvemos otra vez. ¿Te la juegas luego al rebote? ¿O dejamos que tiren? Desde luego... Bueno, no lo sé. Hay que ser entrenador. Eso tú. No, no, no. En estos casos yo creo que Maestro tiene la ciencia. Evidentemente siempre te da la razón cuando acaba el partido. La razón te la da al final de partido. Aquí no puedes decir yo haría esto, haría lo otro. Yo creo que aquí... Pero si no hay tiempo muerto no pueden estar los jugadores griegos con Obradovich. Bueno, el hecho de que hayan caído botellas de agua y objetos están haciendo que se limpie la pista. Pero fíjate, Obradovich está dentro de la pista. Bueno, yo creo que además hasta en el tiempo muerto tenemos precisamente hasta el árbitro allí. Pues ahí está el colegiado hablando. Que parece otro asistente más de Celco, Obradovich. Con Diamantidis. Ahí veíamos a Droniak. Un hombre que hoy no ha jugado ni un solo minuto en este encuentro. Ahí está Perasovich también hablando con sus jugadores. Tres segundos para el final. 71 a 74. Tres arriba el equipo del Tau. La posesión va a ser para el Panacinaikos. Lo que sí que está claro es que ahora en este tipo de defensa seguramente van a dejar mucho espacio. Van a haber bloqueos. Cambios automáticos en todos los bloqueos. Cambios automáticos. Y además sin ningún tipo de duda. Aquello de decir, no, yo cambio no, no, yo cambio no. Cambios seguro. El mejor triplista del Panacinaikos es Albertis. El segundo mejor es, aunque parezca mentira, Charcharis. El tercero mejor a Chibretas. Eso tiene que servir de base al equipo del Tau. Y ahí está Jakobsen también limpiando el suelo. Después de todo lo que ha caído a la pista. Vamos a ver qué puede hacer el equipo del Panacinaikos en estos tres segundos que restan de encuentro. Recuerden, está el pase a la Final Four que se disputará del 28 al 30 de este mes de abril en la República Checa, en la ciudad de Praga. Es de justicia además que Tau está ahí, yo creo que es de justicia. Muchos dicen que estos dos equipos deberían haber estado en la Final Four y ser esta la final precisamente de este año. Necesitaremos una Final Four doble. Recuerden también que mañana van a jugar por Televisión Española, Winter Tour Barcelona y Real Madrid, por saber quién va también a la Final Four. Y un cuarto de final más que también podrán seguir por Teledeporte, el que enfrenta al Maccabi con el Olympiacos. Tan solo el CSKA de Moscú ha solventado su cuarto de final en dos encuentros. Ganó al F. Spilsen 66-57 en Moscú y luego en Tierras Turcas ganó por 71 a 75, asegurándose un año más su presencia en la Final Four. Bueno, tres segundos, recuerden, Panacinaikos 71, Tau Cerámica 74. Vamos a ver qué disposición, fíjate, le dan a Lákovich. Le están dando a Lákovich la opción de entrar a dos. Fíjate cómo le están dando la opción. Albertis intentando salir de los bloqueos, hay cambios continuados. Albertis de tres, lanza, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. Se acabó el partido y Tau Cerámica jugará la Final Four y salen corriendo. Victoria pues para el Tau Cerámica 71-74, victoria para los hombres de Belimir Perasovic. Gracias Rafa por tus comentarios y es el final, por fin, otra vez, el Tau Cerámica jugará la Final Four.